Bienvenidos a Sonoromance. Hoy presentamos El gran amor del jeque Narrado por Marisbell Era la persona que iba a ayudarlo a encontrar esposa o su gran amor. El nuevo jeque, Dalkor, debía casarse de inmediato. Y había encargado la búsqueda de esposa a una experta. Sin embargo, había reconocido a la Rosana McLean, la profesional que le habían enviado nada más verla. Era la atractiva extraña con la que había tenido un breve y fogoso encuentro que no había logrado olvidar. Rosana no había aparecido a inmutarse al descubrir quién era el jeque y había retado a Salim como nadie lo había hecho antes. También había despertado en él un deseo sin igual. Aunque no era la mujer adecuada para convertirse en su reina, la química que había entre ambos era suficiente para que Salim no pudiese pensar en nadie más. Prólogo Alguien debería prohibir que se toque la gaita en interiores. La mujer que había en la terraza se giró al oír su comentario y las ondas morenas del pelo le acariciaron los hombros de manera sugerente. Sus miradas se cruzaron y a Salim se le aceleró el pulso con satisfacción mientras volvía a sentir calor. ¿No le gusta? Salim se acercó a ella, que estaba iluminada por una antorcha que había en la esquina. Al fondo se divisaba un lago plateado, una montaña y la inmensidad de aquella noche de verano escocesa. Al contrario que el resto de invitadas, no llevaba puesto un vestido de fiesta, sino un smoking que le sentaba como un guante y con el que sobresalía entre las demás. Yo no diría eso. El sonido de las gaitas puede llegar a ser conmovedor en las circunstancias adecuadas. Salim pensó que en esos momentos lo único que sentía era deseo por ella. Lo intrigaba. No podía decir que fuese bella, pero lo atraía. Estaba haciendo que una vocecita le susurrase en su interior que tenía que ser suya. Salim era un hombre moderno, sensato, pero que sentía respeto por su instinto. Que lo había salvado en más de una ocasión en el pasado y al que escuchó en esos momentos. Ella sonrió más y Salim se sintió como si estuviese ante un amanecer que iba calentando la tierra poco a poco después de una fría noche en el desierto. Tal vez pueda pedir que lo despierten con las gaitas al amanecer, aunque dudo que eso lo congracie con el resto de los huéspedes del castillo. El sonido de su risa ronca hizo que Salim se estremeciese y se excitase. Frunció el ceño. Una cosa era sentirse atraído por una mujer atractiva, y otra era excitarse como un potro sin desbravar. Tal vez aquello no fuese buena idea. Mientras lo pensaba, ella se dio media vuelta como para admirar el paisaje, dándole una razón para terminar con aquella conversación y volver a la fiesta, como si no se sintiese interesada por él a pesar de cómo lo había mirado. De repente Salim sintió que retirarse no era una opción. Entonces oyó las puertas de la terraza que se abrían a sus espaldas y los pasos del camarero con el que había hablado unos minutos antes. —Señora, caballero, dijo este acercándose con una bandeja con dos copas de champán. Salim las tomó y le dio las gracias con una inclinación de cabeza. Cuando el camarero desapareció, le ofreció una copa a la mujer. —¿Las ha pedido usted? —Sí, la he visto salir y la idea de una conversación tranquila me ha parecido mucho más apetecedora que el ruido del salón. —Pero si prefiere que la deje sola, ¿no? —Gracias. Me encantaría tomar una copa. Rosana no tenía aventuras. No se besaba con extraños. ¿Qué hacía pegada de repente a aquel hombre tan guapo, con el corazón acelerado? De pronto un beso, sus respiraciones entremezcladas, todo el cuerpo ardiendo. Quería más. Mucho más. Era la primera vez en sus veintiséis años de vida que la besaban así. ¿Qué se sentía así? Las caricias se volvían cada vez más intensas, hasta que él puso las manos en zonas que no habían visto la luz. Y cuando más ardiente estaba la pasión, de pronto una voz. —Disculpe, señor. Ambos se quedaron inmóviles. Él reaccionó apretando su pecho un instante. Por un momento ninguno de los dos se movió. Entonces se levantó la cabeza y su aliento la acarició. —¿Sí, qué ocurre? —Lo siento, pero tiene una llamada. Es importante y... Si no, no habría. No pasa nada, Taki. —Lo comprendo. Dame un momento. Rosana no oyó marcharse al recién llegado, porque tenía un zumbido en los oídos. Pero debió de marcharse porque de repente notó que el hombre sacaba la mano de su escote y retrocedía. —Lo siento, lo oyó murmurar. Rosana lo miró a los ojos y asintió. ¿Se estaría disculpando por la interrupción o por haberse dejado llevar de aquella manera en un lugar público? —Tengo que marcharme. Debe de ser algo importante para que Taki haya venido a buscarme. Ella asintió. —Lo comprendo. Él siguió donde estaba, mirándola con expresión indescifrable. Entonces se inclinó la cabeza. —Gracias. Un segundo después había desaparecido. Rosana lo vio alejarse y se llevó una mano en la garganta mientras intentaba calmar su respiración. Se fue hasta el rincón más oscuro de la terraza y esperó a que los fuegos artificiales, que se habían desatado en su interior, dejasen de detonar. Casi no podía creer lo que había ocurrido. Nunca había respondido así ante un hombre, ni siquiera con Phil, con el que había estado a punto de casarse. En vez de sentirse sorprendida, tuvo la sensación de que aquello había sido inevitable, incluso para una mujer como ella. Se alisó el pelo y se estiró la chaqueta. Entonces se sentó y esperó a que el extraño volviera, pero no volvió. Poco después se abrieron las puertas y salieron a la terraza otros invitados a contemplar el espectáculo de fuegos artificiales en honor de aquel terrateniente escocés y su nueva esposa. Y Rosana aprovechó la distracción para moverse entre la multitud y buscar una cabeza morena y unos hombros anchos, pero no lo encontró, y ella ni siquiera sabía su nombre. Capítulo 1 ¡María, no estoy preparada para esto! Por supuesto que sí. Eres experta en contratación, ¿no? Y esto no es más que otro trabajo. ¿Otro trabajo? Rosana arqueó las cejas y miró por la ventana, sin ver el bonito jardín de la casa de su tía. Tal vez para ti sea otro trabajo. Está bien, admito que no es normal, ni siquiera para mí. Aquello ya era mucho que decir para Marian Best, que era considerada la mejor en su negocio. Ese era el motivo por el cual cobraba comisiones tan altas. Rosana suspiró aliviada al darse cuenta que su estrés era normal. Nadie describiría este contrato como normal, sobre todo porque el cliente es muy importante. Por eso no vamos a hablar del tema en público. La interrumpió su tía. Entendido, Marian. ¿Puedes contar con mi discreción? Lo sé, Rose. Y no sabes lo mucho que te agradezco eso. Rosana se dio cuenta de que la voz de su tía se suavizaba aliviada. De pronto tuvo dudas. Ese contrato, ¿y si no salía bien? Rosana agarró el teléfono con más fuerza. No solo ponía en riesgo su carrera y su reputación, sino también el negocio de su tía. Haré lo que me pidas, Marian, pero necesitaré que me orientes. Por supuesto, aquí estaré, al otro lado del teléfono. Recuerda todo lo que te he enseñado, y que no estarías allí si no tuviese fe en ti. Tal vez este sea un encargo más importante, debido al perfil del cliente. Pero los principios son los mismos. Ahora toma nota. Estos son los archivos que quiero que copies en tu ordenador. Luego le dio toda la información. El coche te recogerá a las 10 en punto, esta misma mañana en mi casa. ¿A las 10? En punto. Así que no pierdas tiempo y buena suerte. Rosana pensó que iba a necesitarla. Por primera vez había tomado las riendas del exitoso negocio de búsqueda de pareja de su tía. Y por si no fuese lo suficientemente difícil, su primer encargo consistía en contratar a la esposa perfecta para un jeque. Sí, un jeque. Aquello no tenía nada que ver con trabajar en una empresa de Sydney, ni con ayudar a Marian en sus discretas averiguaciones. Después de que Phil la hubiese engañado, Rosana había sentido que todo su mundo se venía abajo. La oferta de trabajo de Marian le había salvado la vida. Pero solo llevaba algo más de seis meses trabajando para ella, y no era lo mismo contratar empleados para una empresa que buscarle una novia a un jeque. Y así fue como a media tarde Rosana se encontró en la parte trasera de una limuncina, recorriendo la carretera que rodeaba la capital de Dalkour. El sol brillaba sobre las lejanas colinas, bañando de un halo dorado la antigua ciudad, y pintando sus sombras de ocre oscuro y violeta. Fascinada, vio una enorme muralla almendrada, y detrás de ella pináculos y cúpulas y torres. El corazón se le aceleró, y tuvo que reconocer que a pesar de los nervios, estaba encantada de poder tener aquella oportunidad que hacía que se sintiese bien. Y con respecto al jeque, seguiría los consejos de Marian, y se concentraría en sus posibles novias en vez de en él. Al parecer, el jeque iba a darle información acerca de sus gustos y preferencias. Sin embargo, Rosana necesitaba saber algo más de su nombre. Su edad, 31 años, su estado civil soltero, pero en búsqueda activa, y su profesión rey recién coronado. Había leído acerca de su programa de desarrollo social y modernización, y las especulaciones de que había de ser todo un visionario, además de ser muy tenaz si quería conseguir instaurar cambios en su país, que era muy tradicional. Sin embargo, no había leído nada personal acerca de él, como hombre. El jeque era la máxima autoridad en Dalkour. ¿Controlaría también todo lo que publicaba la prensa en su país? Atravesaron unos muros muy gruesos guardados por dos puestos de guardia, y llegaron a un extenso jardín. Las flores eran hermosas, y cuando el coche giro y se detuvo ante la entrada, era impresionante todo lo que ella estaba mirando. Jamás había visto algo así. Las escaleras eran muy anchas, con baldosas de color azul celeste, que llevaban hasta un arco alto y ornamentado, con tallas en tonos esmeralda y dorado. Es increíble. Nunca había visto nada igual. Es uno de nuestros tesoros, le dijo el chofer orgulloso. Se dice que hicieron falta 30 artesanos, trabajando 30 años para completar la entrada a Oeste. ¡Guau! ¿Es todo un privilegio estar aquí? No, vamos a mi hotel. A mí me han dicho que la traiga a palacio. Por supuesto, aquello era el palacio. Tenía que haberse dado cuenta al pasar por los puestos de guardia. La puerta de Rosana se abrió, y el conductor la invitó a salir. Detrás de él había un hombre mayor con gesto orgulloso, y una ligera sonrisa que se presentó como el chambelán del palacio. Señorita McLean, bienvenida a Dalcourt. Espero que haya tenido un buen viaje. Sí, muchas gracias. ¿Me acompaña, por favor? Pero... Dijo ella echando a andar. Pensé que antes iban a conducirme a mi alojamiento. Así es. Se hospedará en el palacio. Será lo más discreto y adecuado. Por supuesto. Rosana se alegró de ver que su voz parecía calmada, como si estuviese acostumbrada a los palacios. Iba a ser la mejor experiencia de su vida. Nunca había estado tan nerviosa. Entraron por una puerta y el chambelán se giró. Discúlpeme, se me olvidaba la impresión que causa la entrada de su majestad a la primera vez. Rosana pasó la vista por las exquisitas baldosas, y encontró en ellas imágenes de flores y pájaros. ¿Su majestad? Vivió hace varios siglos. Cuenta la historia de que el jeque le pidió dos veces que se casase con él, y ella lo rechazó. Solo accedió a casarse la tercera vez, cuando él le ofreció su corazón además de su riqueza y su posición. Para celebrarlo, el jeque ordenó que construyeran esta entrada con tres arcos, uno por cada propuesta de matrimonio. El último es el más bello. Representa la felicidad de su unión. Era la entrada que utilizaban a diario cuando salían a montar juntos a caballo. Hizo una pausa y señaló hacia las piedras preciosas que había entre las baldosas. Eran sus piedras favoritas, esmeraldas y lápiz lazulis. No era de extrañar que el palacio estuviese tan bien protegido. ¡Qué romántico! Imagino que fue una mujer extraordinaria, para ser capaz de rechazar a un rey así. Supongo que a los jeques de Dalkour tienen fama de ser fuertes y tenaces. Un hombre así no querría una mujer débil. El chambelán miró el reloj y se echó a andar. Siento ir tan deprisa, señorita McLean, pero la están esperando. ¿Y no podemos hacer esperar a su majestad? ¿Su majestad? Sí, cuando se ha enterado de que ella había aterrizado, ha pedido que fuese a verlo inmediatamente. Volvió a mirarse el reloj. Pero me temo que será una audiencia breve, tiene otra enseguida. Tomaron otro pasillo y anduvieron lo que a ella le pareció varios kilómetros, antes de que el chambelán se detuviese delante de una puerta alta de brillante madera. Entonces se giró hacia ella un instante, como si quisiese comprobar que estaba preparada, y llamó. ¿Adelante? El chambelán abrió la puerta, antes de inclinarse. La señorita McLean está aquí, majestad. Gracias. Eso será todo. La profunda voz hizo que Rosana se estremeciese. Se dijo que el calor que sentía se debía a la emoción, y no a los nervios, mucho menos a que le pudiese resultar familiar. El chambelán le hizo un gesto para que entrase. Acérquese. Rosana se había informado acerca del protocolo en Dalkour, y entró con la mirada clavada en el suelo, antes de hacer una reverencia. Por suerte, había hecho danza clásica de niña, y el movimiento le resultó sencillo, a pesar del cansancio que estaba empezando a sentir después de semejante día. Acérquese más. Rosana se eriguió, y notó que, de repente, le temblaban las piernas. Aquella voz tenía algo. Pero no era el momento de preocuparse por eso. Levantó la cabeza mientras avanzaba, y de pronto se quedó inmóvil. Con los ojos abiertos como platos, tuvo que obligarse a cerrar la boca, porque al otro lado de la sala, detrás de un enorme escritorio, no estaba el jeque de Dalkour, sino un hombre al que ya conocía. Un hombre al que había visto seis meses antes, en una fiesta en Escocia. Un hombre que la había seducido, y le había dado el beso más apasionado de su vida. Un hombre con el que habría estado dispuesta a tener su primer encuentro sexual, con un extraño. Pero que se había marchado de su lado para no volver. ¿Pero qué está haciendo usted aquí? Capítulo 2 Salim vio como la mujer que tenía delante levantaba la cabeza, y se quedó sin aire en el pecho. Sintió calor en la bragueta. Esos ojos, esa boca, la postura corporal, incluso la voz ronca, le hicieron volver al instante aquella noche inolvidable, seis meses antes. Durante ese tiempo, había ocurrido muchas cosas, pero eso no evitó que la reconociese al momento, a pesar de que su aspecto había cambiado. Tenía un aspecto profesional con aquel traje gris claro. La única muestra de dulzura era el color vermelho, de su camisa abotonada hasta el cuello, que sobresalía contra el aburrido gris, y el momento en el que lo había reconocido y lo había devorado con la mirada. Salim notó que todo su cuerpo se ponía en tensión, y se preguntó si aquello era una coincidencia. Buenas noches, señorita McLean. Y vio que ella se ruborizaba. El efecto que aquella mujer tenía en él le resultó interesante. Dígame, ¿y a quién se esperaba encontrarse aquí, si no era a mí? Ella se acercó con brusquedad. ¿De verdad es el jeque de Dalkour? ¿Y usted es la señorita Rosana McLean, que viene en representación de Marian Best, de Londres? Sí, claro. En ese caso, debería saber quién es su cliente. ¿O es una broma? Acepté mis disculpas, majestad. Es todo culpa mía. La señora Best no ha podido venir personalmente, y ha decidido enviarme a mí en el último momento. Me he pasado el viaje revisando documentos acerca de las posibles candidatas, y no investigando al cliente. Ella asintió. Salín frunció el ceño. No ha sido el mejor comienzo. Le dijo y levantó una mano para hacerla callar, al ver que ella iba a contestarle. Espero recibir el mejor servicio. Discreto, profesional y excepcional. Por supuesto lo tendrá, majestad. Bueno, estamos decididos a cumplir con todas sus expectativas, sean cuales sean sus deseos. A él se le erizó el vello de la nuca al oír aquello. Sean cuales sean sus deseos. Aquellas palabras le hicieron recordar lo que había deseado la noche que la había conocido. Deseo que no había podido satisfacer, porque había tenido que volver de inmediato a Dalkur. Eso dice, pero tendrá que demostrármelo. Tuvo la sensación de que si alguien podía darle lo que él quería, esa iba a ser Rosanna McLean, a pesar de su falta de preparación. Salín apoyó las palmas de las manos en el escritorio, más molesto una vez más por sus propios pensamientos que con la falta de preparación de ella. En realidad no quería casarse, pero aceptaba que debía hacerlo para tener un heredero. Su país necesitaba estabilidad. Como soberano absoluto, podía tomar sus propias decisiones, pero sabía que era importante seguir las tradiciones siempre que fuese posible. Su hermano mayor, Fuad, había hecho mucho daño al país con sus comportamientos erráticos, mientras su padre estaba en el hecho de muerte y él en el extranjero. El Consejo Real había decidido que Salín, y no Fuad, fuese el jeque, ya que él tenía fama de ser una persona trabajadora e íntegra. Sin embargo, todavía había quien tenía sus dudas. Salín había pasado los últimos años en el extranjero, buscando oportunidades de inversión para Dalkur, y había personas que todavía pensaban que, como Fuad, también podía causar inestabilidad. Todavía tengo que firmar el contrato y, dadas las circunstancias, voy a pensármelo. Le dijo a Rosana. Ella se quedó mirándolo fijamente en silencio. Por supuesto, majestad. Encontrar una compañera de vida es una decisión muy importante, sobre todo cuando esa compañera también va a convertirse en reina. Tómese el tiempo que sea necesario para decidir si quiere contratarnos, y estoy a su disposición para darle toda la información que estime necesaria acerca de nuestro trabajo. Salín arqueó unas cejas. Así dicho, parecía que le estaban haciendo un favor. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Cuando contrató a Marian, a la señorita Best, ¿sabía que yo trabajaba con ella? Pensaba que he contactado con la señorita Best como excusa para volver a verla. No, no, dijo ella ruborizada. Pero me parece una coincidencia increíble que volvamos a encontrarnos así. En eso sí tenía razón. Le aseguro de que no tenía ni idea. Ya trabajaba para la señorita Best, ¿entonces? Sí. Marian no pudo acudir a la fiesta y me encargó que fuese yo. A saludar a Lally Stair y a Leonie. Y a conocer a potenciales clientes, pero no a usted. Ninguna de las dos sabíamos que estaría allí. ¿Me está diciendo usted que no sabía quién era yo cuando nos conocimos en Escocia? En absoluto. ¿Y tiene la costumbre de entregarse a cualquier extraño, señorita McLean? Ah, yo no me entregué a usted. Pues esa fue la sensación que me dio. No se contuvo lo más mínimo. Si no nos hubiésemos interrumpido. Me parece que sus recuerdos de aquella velada difieren mucho de los míos. Yo recuerdo que fue una noche divertida y agradable. ¿Agradable? Me parece que se subestima usted, señorita McLean. Alguien en la fiesta, una persona de mi confianza, me recomendó su empresa. Y ahora que deseo encontrar una esposa, me he dirigido a la señorita Best, pero no tenía ni idea de la relación que tenían entre ambas. De pronto se miró el reloj. Bueno, nos veremos mañana, señorita McLean. Y le trasladaré mi decisión. Gracias, majestad. Salim apartó la vista de sus labios brillantes y se dio cuenta entonces de que parecía cansada. Tocó un timbre que había encima de la mesa y un hombre apareció en la puerta. Le acompañarán a su habitación. Espero que duerma bien. Gracias, majestad. Y, con otra reverencia, desapareció. No obstante, Salim tardó un buen rato en centrarse en su trabajo. Y mucho rato después, ya en la cama, se preguntó qué tal estaría durmiendo Rosanna McLean bajo su techo. Capítulo 3 Rosanna agradeció que la siguiente reunión con el jeque fuese a última hora de la mañana siguiente. Eso le dio tiempo para recomponerse. La sorpresa que se había llevado al averiguar que su cliente había sido el hombre con el que se había besado antes le había impedido dormir hasta altas horas de la noche. Porque aquel hombre no solo era el hombre con el que se había besado seis meses atrás, sino también era el hombre con el que llevaba seis meses soñando. Agarró su ordenador portátil y la condujeron por los pasillos, hasta donde estaba el jeque. Todo dependía de que él firmase o no el contrato. Si se negaba a darle una oportunidad, jamás se lo perdonaría. Así que tenía que conseguir que aquello saliese bien. Por Marian, que la había apoyado desde que había llegado a Inglaterra, con el corazón roto y destrozada. En esos momentos Marian confiaba en ella y no la podía decepcionar. No te ilusiones, se reprendió. No besaba como un hombre experto. Dijo ella, quizá para autoconsolarse. El problema era que le resultaba complicado pensar en Salim como en un cliente. El serviente que la condujo llamó a la puerta, la abrió y de repente allí estaba otra vez, entrando en el elegante despacho. Y allí estaba Salim, detrás del escritorio, que clavó los ojos en ella, mientras ella le hacía una reverencia. La puerta se cerró, tras Rosana McLean. Esta lo miró a los ojos y Salim sintió deseo. No, apretaba la mandíbula mientras la veía inclinarse hacia él. Puede incorporarse, señorita McLean. Y tome asiento. Una vez que ella se sentó, él le dijo, He decidido contratarla. He firmado el contrato y se lo he enviado a su jefa. Gracias, majestad. Estoy segura de que nuestros servicios lo complacerán. Lo único que tiene que hacer es firmar esto. Dijo extendiéndole un documento sobre la mesa. Ella lo tomó. Lo leyó por encima con el seño fruncido, concentrada, mordiéndose el labio inferior. Supongo que todo esto está ya en nuestro contrato. La discreción absoluta es vital en nuestro negocio. No obstante, insisto, necesito estar completamente seguro de que ninguna información que obtenga, estando trabajando para mí, saldrá de entre estas paredes. No se trata solo de proteger mi privacidad. También se enterará de cosas acerca de otras personas, de nuestros procesos y costumbres. Y quiero estar protegido. Salim se echó hacia atrás y la observó mientras ella seguía leyendo, tomándose su tiempo. Eso hizo que se ganase su respeto. Muchas personas estaban dispuestas a acceder a cualquier cosa ante un miembro de la realeza. Le gustó que aquella mujer quisiese informarse bien acerca de lo que iba a afirmar. Salim la vio arquear una ceja. Las penas en caso de revelación de secretos son muy duras. Ahora está en mi mundo, señorita McLean, y valoro mucho mi intimidad. Está bien. Aquí tiene. Dijo sacando un bolígrafo y después de firmar el documento. Él tomó los papeles y se fijó en su firma clara y limpia. ¿Eso también le gustó? Excelente. Ya podemos empezar. ¿Cómo quiere proceder? En primer lugar, es importante saber qué busca en una esposa. ¿Qué le gusta y qué no? Si hay algo que sea crucial y que le haría rechazar a una mujer, sea como sea, en todo lo demás. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Eso depende de usted? Algunos hombres prefieren que la mujer no haya tenido otras relaciones serias antes. ¿Es decir que sea virgen? Por el momento dejaremos a un lado el tema de la experiencia sexual. ¿Qué más? Ella le leyó una lista de preguntas. Si tenía que casarse en un plazo de tiempo, si sus asesores iban a ayudarlo a tomar la decisión, si estaba dispuesto a viajar o solo quería mujeres de Dalkour, si quería conocerla una a una o a todas juntas, ¿piensa organizar un desfile? Por supuesto que no. No se trata de un concurso de belleza. Bien, quiero conocerlas, pasar tiempo con ellas antes de tomar una decisión. En cuanto tenga la respuesta a las preguntas que le he hecho, podré ponerme a trabajar y necesitaré tener el contacto de alguien que pueda confirmarme cuál es su disponibilidad. Taki, mi asistente, estará a su disposición y será quien prepare los encuentros. Pero eso no es negociable, señorita McLean. Usted busque a las mujeres, pero los encuentros se organizarán desde mi despacho. Pero, ¿o también es experta en protocolos de mi país? Además de casamentera, el plazo es el más breve posible. Me informará directamente a mí, a nadie más. No quiero que todo el mundo empiece a especular con el tema. Pasaré los próximos meses aquí. Aunque en principio no sea reacio a conocer a alguien en su propio ambiente, hay maneras de traer a las candidatas a Dalkul con discreción. Pronto se va a celebrar una fiesta en la capital. Asimismo, vamos a celebrar toda una serie de eventos culturales, científicos y de ocio con los que pretendemos atraer el interés de países extranjeros. Entonces, habrá una serie de acontecimientos que hará que todo tipo de mujeres extranjeras vengan a Dalkul. Así es. Ya sea por haber recibido una invitación personal o a través de un contacto profesional o cultural. ¿Y eso lo organizará su asistente? Tiene muchos contactos. Me gusta cómo piensa. Mucha gente, muchos eventos, una oportunidad para socializar y tal vez para ver algunas mujeres. Salim sonrió divertido. Llevaba seis meses sin que nadie lo tratase así, como un igual, en vez de como a su rey. Nadie salvó su prima Tara, la reina del país vecino de Narrat. Lo trataba así. Me alegra saber que tengo su aprobación. Es una buena idea, pero si esos eventos se van a celebrar pronto, lo mejor será ponerse en marcha. Empezó a tomar nota. Comencemos con el tipo de mujer que prefiere. ¿Preferencias físicas? No tengo un prototipo. Unas mujeres me atraen más que otras, pero no tiene por qué ser una cuestión de aspecto físico. Eso no pareció convencerla. Siento que le parezca una pregunta demasiado íntima, sobre todo teniendo en cuenta que somos dos extraños. Pero tenemos que especificar estas cosas. Es mejor pasar un mal rato ahora que perder el tiempo después si le presento a mujeres que no consiguen despertar ningún interés en usted. Salim volvió a pensar en aquella noche en Escocia y en el interés que Rosana había despertado en él. Rubias. Me gustan rubias. Su última amante había sido rubia. Rosana arqueó las cejas. ¿Algo más? ¿Altas? No quiero tener siempre dolor de cuello porque me tenga que inclinar para besarla. Aunque dadas las circunstancias, dudaba que encontrasen a una mujer a la que desease besar siempre que tuviese la oportunidad. Aquel iba a ser un matrimonio de conveniencia. Él no esperaba encontrar el amor, ni siquiera la pasión. Sin embargo, Rosana tenía razón. Era mejor intentar encontrar a alguien con quien pudiese convivir. Quería que hubiese respeto mutuo, cariño y, sí, atracción. ¿Eso es todo? ¿Rubia y alta? No es mucho. No estoy acostumbrado a escoger a una mujer como si formase parte de un catálogo. Lo comprendo. ¿Estás seguro de que no hay nada negativo que quiera especificar? Una risa demasiado aguda. Es muy molesto. Una noche, durante una cena oficial, me sentaron junto a una mujer que tenía una risa terrible. Quizá estuviese nerviosa. Sería normal en su presencia, quiero decir, por su posición y todo eso. Pero bueno, está bien, majestad. ¿Puede decirme algo que quiera? ¿Algún atributo físico? La intención es encontrar a alguien aceptable y apropiado para convertirse en mi reina. La lista sería muy larga. Dígame, debe ser alguien a quien no le abrume su futura posición. Alguien que bien haya nacido para ello o que ya vive con cierto nivel. Tiene que ser capaz de soportar el estrés de la vida en la corte y ser el centro de la atención pública. Entonces, tiene que pertenecer a la realeza o a la aristocracia. A pesar de que su tono no la delataba, Salín imaginó que debía estar pensando que era una elitista y eso lo incomodó. Sí, o proceder de una familia humilde, pero estar acostumbrada a moverse en ese tipo de círculos. No puede ser alguien que se siente abrumado por el lujo que conlleva ser una reina algún día. No le importaba el pedigrí, pero no tenía tiempo para ocuparse de consolar a una mujer que no se sintiese a la altura. Que no sea egocéntrica. Necesito a alguien que piense en lo que quieren y necesitan los demás. Entonces, alguien que piense en sus necesidades. No busco una servienta, señorita McLean. Tengo un palacio lleno de personas dispuestas a satisfacer mis necesidades. Estaba pensando en una persona interesada por las necesidades de mi pueblo. Por supuesto, lo entiendo. Rosana volvió a agachar la cabeza y escribió algo más, pero Salín se dio cuenta de que se sonrojó. Pero sí, ya que lo menciona, que sea alguien dispuesto a interesarse y escuchar mis necesidades, como también espero interesarme yo por las suyas. Quiero una compañera, señorita McLean, y en la medida de lo posible. Quiero a una mujer atractiva e interesante que sepa escuchar, pero también dispuesta a participar en las conversaciones como anfitriona. No quiero que se limite a ponerse guapa, sino que haga que los demás se sientan cómodos. Él miró a Rosana fijamente, alguien capaz de mantener la calma en situaciones complicadas, pero que no sea fácil de influenciar, debe ser lo suficientemente fuerte como para exigir respeto y saber recibirlo. Necesito una mujer que no se haya visto envuelta en escándalos. Alguien a quien le gusten las personas, que tenga paciencia con los extraños, que quieran verla o hablar con ella, aunque esté cansada. Habrá ocasiones en las que tengamos que viajar y serán jornadas muy largas, con una gran exposición pública. Necesito una mujer cariñosa y educada. ¿Debe de hablar su idioma? ¿Sería lo ideal? ¿O que fuese capaz de aprenderlo? ¿Entonces alguien de la región? ¿O con habilidades lingüísticas? Eso sería lo más sencillo, pero si cumple con los otros requisitos, me conformaré con que quiera aprender y respete nuestras costumbres. No le importaba la nacionalidad. De hecho, siempre había sentido más conexión con mujeres a las que había conocido fuera de su país, tal vez porque no estaban tan obsesionadas con el hecho de que perteneciese a la realeza. Levantó la mirada y se dio cuenta de que Rosana estaba esperando una respuesta. ¿Perdón? Le he preguntado si había algo más, aunque ya es una lista bastante extensa, teniendo en cuenta que en un primer momento no sabía qué decir. Bien, para asegurarnos de que se gana usted el sueldo, permita que añada un par de virtudes más. Amabilidad. Quiero casarme con alguien que tenga buen corazón, inteligencia y educación. Alguien que sea capaz de comprender los asuntos políticos, diplomáticos y sociales que le rodean. Una mujer muy completa. Que sea estilosa o que tenga potencial. Va a estar en el punto de mira, así que también tendrá que ser una persona segura de sí misma. ¿Una flor marchita no servirá? ¿Algo más, majestad? Sí, era evidente que Rosana estaba tensa, pero a él le gustó verla así. Todo lo que le había dicho era completamente cierto, pero prefería poner el listón alto y ver su reacción. Ahora que lo pregunta, sí, lo más importante de todo. Ella levantó la vista para mirarlo y Salín sintió que se le encogía el estómago y recordó la noche de Escocia. Eso hizo que sus siguientes palabras son hacen más áridas. Debe querer y poder tener hijos. Capítulo 4 Debe querer y poder tener hijos. Aquella frase le retumbó a Rosana en la cabeza por enésima vez. No fue el tono ronco masculino de su voz lo que hizo que se le erizase el vello de la nuca, sino su arrogancia. Le pareció una petición extravagante y anticuada, aunque, después de haber pasado un par de días allí y de haber aprendido lo importante que era la monarquía en Dalkour, entendía el deseo del jeque de querer tener herederos pronto. Herederos varones, por supuesto. El lado positivo era que su esposa disfrutaría mucho intentando dárselos. Ella podría confirmar que el jeque era un hombre que conocía a las mujeres y sabía cómo satisfacerlas. Era probable que su esposa considerase los momentos de intimidad con él como una de las mayores ventajas de aquel matrimonio. Su majestad la recibirá ahora, Rosana. Levantó la vista y vio al asistente del jeque en la puerta. Se puso en pie. Estupendo. Gracias, Taki. Este le había sido de gran ayuda. Le había aclarado los detalles de las próximas celebraciones. Le había hablado de las costumbres en su país y del protocolo. Como resultado, Rosana había conseguido elaborar una lista de posibles novias y además ya tenía un plan para hacer que Salim las conociese sin que se notase demasiado que estaba buscando esposa. Taki inclinó la cabeza muy serio y algo en su expresión hizo que ella se preguntase si la había reconocido como la mujer a la que su jefe había besado aquella noche. ¿Ocurre algo? No. Es solo que su majestad lleva unos días trabajando mucho. Intente ser breve. Haré lo posible. Taki llamó a la puerta y la abrió y le hizo un gesto para que ella pasase. ¿Majestad? Por favor, señorita McLean, siéntese. Espero que me excuse por tener que comer mientras hablamos, pero no había cenado todavía. No se preocupe, debe de ser muy duro asumir la responsabilidad de todo un país. Salim la miró con sorpresa, era evidente que nadie le hablaba con tanta franqueza. Lo siento, Joe, no se disculpe. Es agradable que alguien te diga lo que piensa. La mayoría de las personas hablan con cautela ante un rey. En cualquier caso, su majestad, no es asunto mío y, por favor, es tarde y ha sido un día muy largo. Olvidémonos de las formalidades, Rosana. Si no te importa que te llame así, ¿cómo prefiera, majestad? Lo prefiero así. Cuando estemos a solas, no hace falta que te inclines ante mí. Me gustaría que me llamases Salim. Su majestad suena demasiado formal teniendo en cuenta cómo nos conocimos. Ella asintió con la cabeza sintiendo que le faltaba el aire. ¿De verdad piensa que es sensato eliminar esas barreras? No compliquemos más las cosas de lo necesario, Rosana. Solo estoy intentando hacer que nuestra relación laboral sea más sencilla. Te aseguro que lo único que espero de ti es que me encuentres una esposa. ¿De acuerdo? Por supuesto, majestad. Rosana sintió un escalofrío. ¿Aquel hombre era la máxima autoridad de su país? Si no lo satisfacía, si él juzgaba que su trabajo no estaba a la altura, su tía también pagaría las consecuencias. Por supuesto, Salim. Ya tengo una lista preliminar que me gustaría que considerases. ¿Tan pronto? Excelente. ¿Tienes tiempo para echarle un vistazo ahora? ¿O prefieres hacerlo en otro momento? Puedo enviártela por correo electrónico. Vamos a empezar ahora. De pronto levantó la vista, metiéndose un puñado de uvas en la boca. No podía ser más masculino. Rosana, ¿estás lista? Sí. Sí, aquí está la muestra de la primera candidata. Cualquier esperanza de que aquello pudiese ser fácil se desvaneció cuando Salim rechazó las tres primeras mujeres antes de que a Rosana le diese tiempo darle todos los detalles. ¿Te parece que estoy siendo demasiado difícil? En absoluto. Vas a tomar una decisión importante y aprecio tu determinación. Me ayuda mucho. Bueno, ¿quién es la siguiente? Me he arriesgado con esta. No es rubia ni muy alta, pero cumple con muchos requisitos. ¿La princesa Amina? ¿Me estás diciendo que está en tu catálogo? ¿Es cliente tuya? No. Esto no es una aplicación de citas y yo no estoy aquí para buscar marido a alguien que esté en nuestra base de datos, aunque sería una posibilidad. Mi única intención es encontrar la esposa perfecta para ti. Y estaba decidida a hacerlo lo mejor posible. Respiró hondo y miró a Salim a los ojos. Majestad, Salim, ¿me estoy perdiendo algo? ¿Hay algún motivo por el que pienses que vamos a ser incapaces de hacer todo esto bien? Él arqueó las cejas ligeramente, lo que le confirmó a ella que no estaba acostumbrado a que le cuestionasen. ¿Se sentía ofendido o sorprendido? Si hay algún problema, me gustaría que fueses franco al respecto para poder abordarlo. Tienes razón. Lo siento, esto de buscar esposa me parece anticuado. Además, no me resulta fácil hablar de mi vida personal ni de mis preferencias. Tal vez sea por el modo en el que me han educado o por mis circunstancias familiares. Gracias por ser tan sincero. Comprendo que sea incómodo hablar de algo tan personal. A pesar de que es mi trabajo, no sé si yo me sentiría cómoda utilizando un servicio como este. Pero te aseguro que el objetivo de mis preguntas es solo conseguir los mejores resultados. Y con respecto a que sea un negocio pasado de moda, hace miles de años que se buscaban parejas y es probable que se siga haciendo siempre. Se hace utilizando la lógica y una cuidadosa evaluación. Permite presentar a personas que tal vez no pudiesen conocerse de otro modo. Y además, es un mecanismo seguro en comparación con lo que ocurre cuando la gente se casa dejándose llevar por solo el deseo o por falsas esperanzas. Eso suena casi a desengaño. ¿No crees en el amor? ¿O en que la atracción pueda ser la base de una relación? ¿Tú sí? Se preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Salim no pretendía enamorarse. Solo intento ser sensata y cauta. Nuestro objetivo es hacer lo posible para que nuestros clientes estén contentos a largo plazo. No solo al principio. Háblame de la princesa. ¿Por qué piensas que puede ser una buena opción? La princesa Amina es una buena candidata. Es una persona educada que ha crecido en un país vecino, por lo que conoce la región y su política. Tiene habilidades diplomáticas y está acostumbrada a estar de cara al público. Tiene buena imagen y, por lo que he podido averiguar, buen corazón y buen sentido del humor, algo que siempre se valora en una pareja. Veo que has hecho los deberes. Yo no habría pensado en ella. ¿Algo más? También parece tener buena salud. Por desgracia, se te ha pasado un dato muy importante. ¿Sí? ¿Su hermana mayor? Bueno, por lo que sé de ella, no la consideraría una buena esposa. No pienso que tenga las cualidades que estás buscando. Por decir algo, tiene mal carácter, es engreída y prepotente. Además, cree que sería la mejor reina para Dalkur, a pesar de que yo soy de la otra opinión. No me digas que has intentado. Prefiero no entrar en detalles. Solo te diré que no me apetece emparentar con esa familia. Rosana se preguntó qué habría hecho la princesa mayor. ¿Habría intentado imponerse a él? ¿Seducirlo? Apretó los dientes solo de pensarlo. Se dio cuenta de que nunca se había sentido así horrorizada. Se echó hacia atrás con brusquedad y al hacerlo golpeó al ordenador y se cayó de la mesa. Se agachó para recogerlo y chocó con Salim, que había hecho lo mismo. Sus hombros se tocaron, sus manos se rozaron sobre la superficie de metal. Rosana se quedó inmóvil. De repente, lo único que podía oír era su propia respiración y los latidos de su corazón. Salim estaba tan cerca que podía notar el calor de su respiración en la mejilla. Deseó acariciarle a las mejillas, pasar la mano por su mandíbula y notar el roce de su barba en la punta de los dedos. Se estremeció solo de pensarlo. Necesitaba romper aquella tensión aquel momento. Salim tragó salida y ella siguió el movimiento de los músculos de su garganta como hipnotizada. ¿Cómo era posible que le pudiese resultar tan sensual? Rosana se agarró al sofá para incorporarse con piernas temblorosas. Él se había puesto de pie con el ordenador en las manos. Su gesto era indescifrable. Es tarde. Envíamelo todo y le echaré un vistazo. Por supuesto. Sí, buena idea. Esperaré tus noticias. Se obligó a salir de la habitación con la cabeza erguida y la espalda recta y con la esperanza de que Salim no supiese que había estado a punto de olvidarse de su orgullo, de su trabajo y de que él no se sentía interesado por ella, de que había estado a punto de lanzarse a sus brazos y de rogarle que le hiciese el amor. Capítulo 5 Debo felicitarlo, Majestad, por sus planes de mejora de las instalaciones médicas. Salim miró a la sonriente mujer de ojos azules. Gracias, doctora. Espero que marque una diferencia para Dalcourt. La doctora sacudió la cabeza y su melena rubia le rozó los hombros. Por favor, llámame Ingrid. Gracias, Ingrid. Con aquel elegante vestido rojo y los tacones, parecía más una modelo que una pediatra. Salim parecía haberla visto cómoda durante la recepción. No solo será un avance para su país, sino para toda la región. Con los fondos que ha anunciado, puede convertirse en un centro pionero a escala mundial. Y además, ya iba siendo hora de que alguien diese a la salud materna e infantil la importancia que se merece. Entonces, empezó a comparar estadísticas relacionadas con enfermedades infantiles y esperanza de vida. Salim admiró su entusiasmo. Necesitaba una esposa que supiese defenderse sola. La doctora, una de las mujeres de la lista de Rosana, era inteligente, bella y parecía competente. Así que cumplía con muchos de los requisitos que él había enumerado. Sin embargo, mientras la escuchaba, buscó con la mirada a Rosana. Esta iba vestida de manera discreta, con un vestido verde oscuro cubierto por una capa de gasa gris que le recordó a la niebla que había visto en los fiordos noruegos. Su sensualidad era sutil. Salim no había podido olvidarse de que estaba allí en toda la velada, como si tuviese un radar interno que no dejaba de señalarle su presencia. Casi no había vuelto a verla desde la noche que Rosana había ido a su habitación, cuando había cometido el error de tocarla y ella había oído. Como si hubiese sentido la misma conexión inexplicable y la hubiese rechazado. Apretó los labios. Salim llevaba diez días comportándose con sensatez y prudencia. Había intentado reunirse con ella lo mínimo posible y casi siempre en su despacho, pero no podía evitar desearla siempre que la veía o pensaba en ella, cosa que le ocurría con demasiada frecuencia. No obstante, no conseguía sacársela de la cabeza por mucho que lo intentase. Ah, la enigmática señorita McLean. Me alegro de conocerla. Rosana sonrió a pesar de saber que aquel hombre solo podía causarle problemas, así que lo miró con frialdad. El ministro de Economía de Dalkour era poderoso y tenía fama de querer todavía más poder. A juzgar por lo loco que había oído hablar de él, Taki, el asistente de Salim, tenía cuidado con sus palabras, pero Rosana sospechaba que no le caía bien. Yo también me alegro de conocerlo, señor, aunque me temo que voy a decepcionarlo, no tengo nada de enigmática. ¿Qué la ha traído por aquí? Me han dicho que está trabajando codo a codo con el jeque, pero no acerca de qué tema lo está asesorando, algo personal tal vez. Con respecto a eso, una voz profunda la interrumpió, a sus espaldas. La señorita McLean es experta en selección de personal. La voz de Salim tuvo un efecto instantáneo en ella. Rosana se puso tensa, notó calor y sintió que de repente el vestido le quedaba demasiado estrecho. Además, el roce de la tela contra la piel le recordó una caricia. La señorita McLean está ayudándome en unos asuntos personales, pero no se preocupe que la estoy pagando con mi dinero, no con fondos del ministerio. Por supuesto, majestad, no pretendía en ningún momento, por supuesto que no. Lo interrumpió Salim en un tono que Rosana no supo identificar. Quiso girarse hacia él para ver la expresión de su rostro, pero no podía arriesgarse a que el otro hombre se diese cuenta de lo que sentía por el jeque. La señorita McLean tiene un grado en psicología y mucha experiencia en gestión de empresas. Tal vez pueda ser útil en su ministerio cuando termine de ayudarme a mí. He oído que ha habido ciertas irregularidades. Me temo que le han informado mal. Ha sido un asunto sin importancia del que nos hemos ocupado inmediatamente. Le respondió el hombre. Unos minutos después el hombre se excusó y se alejó de ellos. ¿Y a este qué le pasa? No me ha gustado ni un pelo. Se llama nepotismo. Mi hermano prefería que los temas importantes los llevasen las personas de su confianza en vez de personas que mereciesen el puesto. Yo dejé claro al acceder al trono que no iba a tolerar favoritismos, pero a veces lleva tiempo cambiar las cosas. No me extraña que no pareciese contento. Casi nunca lo está. Debí imaginar que se acercaría a ti. ¿Y eso? Le gusta estar al tanto de todo. Además, su sobrina es una de las mujeres de tu lista. ¿De verdad? No lo sabía. Y él tampoco puede saberlo porque la información solo la tenemos tú y yo. No lo sabe, pero es uno de los miembros del gobierno que está insistiendo para que me case cuanto antes. ¿Y piensas que sospecha de mi presencia aquí? Lo dudo. Sospecha que estás aquí por otros motivos muy diferentes. No te entiendo. ¿Por qué invitaría un hombre a una mujer tan bella a su casa? Rosana se horrorizó. ¿Pero eso es predecible? Admito que debía haberlo pensado antes. No es posible que piense que yo pueda ser un obstáculo para su sobrina. Ni para nadie. Te subestimas, Rosana. Eres inteligente e interesante y esta noche estás encantadora. Encantadora. Esa era una palabra que había utilizado mucho su abuela cuando no se le había ocurrido nada mejor. De hecho, me sorprende que no tengas una pequeña camarilla de admiradores a tu alrededor. ¿Ese vestido está diseñado para seducir? Seducir. No te muestres sorprendida. Debes de saber que estás deslumbrante. Rosana abrió la boca y la volvió a cerrar. Deslumbrante. Jamás había pensado algo así y desde luego Phil tampoco se lo había dicho nunca. El vestido de coctel había sido un capricho que había comprado a precio de ganga a una diseñadora británica que había estado muy agradecida con Marian y con ella por haberle presentado al que en esos momentos era su marido. ¿Te parece un vestido provocativo? ¿De verdad me lo estás preguntando? La fina capa de gaza hace que un hombre quiera ver qué hay debajo y el modo en el que se ciña tu cuerpo. No puedes ser tan ingenua. Sabes muy bien el efecto que causas en los hombres. Rosana no pudo evitar sentirse emocionada. Pues no voy a disculparme. Es un vestido muy bonito y me gusta ponérmelo. No pretendía que lo hicieras. Tengo que moverme por el salón. Todavía me quedan algunos invitados por saludar. Rosana siguió su mirada hasta la otra punta de la habitación. La doctora escandinava que ella había recomendado como una posible esposa estaba rodeada de hombres. Y era evidente que a pesar de lo que acababa de decir, Salim quería volver con ella. Era una buena noticia hasta el momento. No había mostrado mucho interés por las otras candidatas, pero era evidente que la encantadora pediatra había llamado su atención. ¿Por qué molestó eso tanto a Rosana? Era positivo saber que estaba avanzando en su trabajo. Porque en realidad no quieres que se sienta atraído por ella, sino por ti. Pensó y dio un gritito ahogado y se llevó la mano a las costillas como si con eso pudiera calmar un poco los latidos de su corazón. ¿Ocurre algo? La mirada penetrante de Salim la hizo sentirse vulnerable. No, solo me estaba preguntando cómo sabes que estudié psicología. ¿No pensarías que te había contratado sin hacer ciertas averiguaciones? No he pedido que te investiguen solo que comprobasen tus referencias. No hago negocios con nadie sin asegurarme antes de que va a estar a la altura. Por supuesto, será mejor que te deje marchar o la gente va a empezar a pensar que te estoy monopolizando. Tal vez Rosana McLean no estuviese monopolizando su compañía, pero sí sus pensamientos. Salim pasó el resto de la velada observándola de reojo, incluso mientras hablaba con otra de las candidatas reina. Rosana había escogido bien. Todas tenían muchas cualidades y eran inteligentes, seguras y atractivas. Además, también eran rubias y le llegaban al menos a la altura del hombro. Rosana había tenido en cuenta sus preferencias. Por desgracia, desde que ella había entrado a su vida tenía necesidades que parecía que solo ella podía satisfacer. Pensó que la culpa era del celibato, en el que había estado sumido desde que había accedido al poder, aunque eso era solo parte del problema. La parte principal era Rosana McLean, seria y minuciosa, inteligente y obstinada, tenaz y sexy, casi sin darse cuenta. Estaba atractiva incluso con un traje de pantalón, por no hablar de sus suaves labios y de su pasión. Era normal que la desease, que se despertase en mitad de la noche sudando, soñando con ella. Intentó volver a la conversación que estaba manteniendo y felicitó a una de las candidatas de Rosana por hablar también su idioma. Era una diplomática bélgica que hablaba cinco idiomas, tenía una risa atractiva y le gustaban las actividades al aire libre. Era elegante, sexy y simpática. En teoría, tendrían que haber hecho una buena pareja, pero él no podía dejar de pensar en Rosana y eso lo enfadó. Se dijo que no podía seguir permitiendo que Rosana lo distrajese. Capítulo 6 Majestad, Rosana habló en tono tranquilo. A pesar de su creciente frustración, había tenido que esperar mucho para poder hablar con él durante la inauguración del museo. De hecho, lo había conseguido porque se había colocado delante de él y se había negado a marcharse de allí hasta que no le dedicase unos minutos. Señorita McLean, ¿qué había ocurrido con el hombre que una semana antes le había dicho que era bella y seductora? Tenemos que hablar. ¿Sí? La expresión de él no cambió. Estaba duro, con la mandíbula apretada y la miraba a los ojos. Se lo ruego, Majestad. Necesito que nos pongamos al día para poder continuar mi trabajo. Al paso que iban, Rosana temía que fuese a tener que quedarse allí varios meses. Se preguntó si Salín estaría saboteando su trabajo a propósito. Eso no tenía sentido. Él le había dejado claro que necesitaba encontrar esposa cuanto antes, a pesar de que actuaba como un hombre que no tenía ningún interés en casarse. Estoy seguro de que mi asistente podrá, con todo respeto, Majestad. No necesito hablar con su asistente. Iba a decir que mi asistente podrá concertar una reunión. Levantó la cabeza y Taki se acercó a ellos enseguida. Gracias, Majestad. Le respondió ella con una sonrisa tensa. Excelente, dijo él antes de darse la media vuelta y alejarse con Taki, pisándole los talones. Rosana no supo que había hecho mal, no obstante, no era el primer cliente difícil que le tocaba y se prometió que ni siquiera el jeque de Dalcour conseguiría que aquello le afectase. Señorita McLean, Majestad, unas horas después aquella misma tarde, Salín vio como Taki hacía entrar a Rosana en su salón y después se marchaba. Él se levantó del sofá mientras juraba en silencio. No había querido mantener la reunión allí, sino en su despacho, pero ya era demasiado tarde. Rosana todavía llevaba puesto el vestido azul cobalto que había llevado en el museo. Era menos severo que su ropa de trabajo y se ceñía a su cuerpo de manera tentadora e hizo que a Salín se le acelerase el pulso. Tal vez se hubiese quedado allí a propósito, sabiendo que su reacción estaba al borde de algo peligroso. Pensó que aquello era un error garrafal. Él no era un hombre que se dejase llevar por impulsos físicos, por fuertes que fuesen. Aunque supiese que no era el único que se sentía así, porque tal vez Rosana fingiese que aquello no le afectaba, pero no podía engañarlo del todo. Siéntese, por favor. ¿Querías hablar conmigo? Ella le contó que tenía varias candidatas nuevas, le propuso un calendario para que las conociese en próximos eventos e hizo varias observaciones acerca de las mujeres que ya le había presentado. Observaciones minuciosas, profundas y lógicas. Cuando por fin hizo una pausa, Salín comentó, ¿lo has hecho muy bien? Ahora entiendo que la empresa de tu tía tenga tanto éxito. ¿Pero? ¿Por qué siento que ahora viene un pero? Tengo la sensación de que no estamos haciendo ningún progreso. Tienes que hablarme abiertamente acerca de lo que te han parecido las mujeres a las que has conocido para poder seguir adelante y encontrar a la adecuada. Ya la he encontrado, Salín pensó. Tuvo aquel comentario en la punta de la lengua, pero se contuvo. Necesito que seas franco con lo que opinas acerca de las mujeres a las que has conocido hasta ahora, si no, no voy a poder adaptar mi búsqueda a tus necesidades. Salín vio determinación en su mirada y pensó que lo que quería ver en ellos era pasión. Se puso en pie de un salto y se acercó a la ventana, miró a la ciudad e intentó calmar la adrenalina que corría por sus venas. ¿Qué quieres saber? ¿A cuál te gustaría volver a ver? Tal vez en un ambiente más relajado. A ninguna. ¿Qué? ¿No quieres volver a ver a ninguna? Él se giró y se dio cuenta de que Rosana había perdido la compostura. Tenía la boca abierta y los ojos brillantes y a pesar de sus buenas intenciones, a Salín le gustó verla así. Quería verla encendida, como aquella noche que se habían besado. No le gustaba cuando se contenía, aunque fuese lo más sensato. Sería de ayuda, Majestad, que pudiésemos ir repasándolas una a una para ver qué defectos tenían. Como quieras. De acuerdo, empecemos con Lady Charlotte. Es alérgica a Dalkur. ¿Qué? ¿Cómo va a ser alérgica a Dalkur? Cuando fuimos a la entrada del desierto le preocupaba que la arena se le metiese en el pelo y que un clima tan seco le deshidratase la piel. Lo siento, no tenía ni idea. En teoría parecía estupenda lo mismo que cuando hablamos. No me mencionó nada de eso. No es algo que se pueda averiguar fácilmente. ¿Y Jasmine? Una mujer encantadora que parecía cumplir los requisitos sobre todo porque conoce bien la región, pero a pesar de ser prima de un rey y de haber crecido en la corte me confesó sentirse incómoda en ese ambiente. así que no me sirve como esposa. Me parece que no fue del todo sincera conmigo. Lo siento. Bajó la mirada y Salim sintió pena por ella. Había trabajado mucho y muy duro y había hecho muy buen trabajo, pero él estaba decidido a casarse solo con la persona perfecta. Necesitaba a alguien que supiese comportarse en ambientes formales e informales, alguien pulido pero también cariñoso. pensó en Rosana con su vestido verde oscuro en una reciente recepción. Había estado muy bella, segura de sí misma y simpática al mismo tiempo. Él la había visto charlar animadamente con muchos de sus invitados. ¿Quién es la siguiente? La princesa Eliana. No, es guapa e inteligente, pero termina todas mis frases. ¿Te haces una idea de lo molesto que es eso? Me sorprende que tuvieras la osadía de hacerlo. No me importa debatir, pero no con alguien que piensa que puede leerme el pensamiento. No, por supuesto que no. Eh, Ingrid, la médico, no. Me gustaría conocer el motivo. Es bella, tiene talento, buena presencia y habla varios idiomas. Está completamente centrada en sus investigaciones. Dijiste que admirabas a las mujeres que tenían una profesión, pero sin excluir todo lo demás, solo sabe hablar de su trabajo y yo quiero a una persona que se interese también por los demás. que les haga sentirse bienvenidos. Estoy segura de que si le dices otra oportunidad, ¿no? Ya he tomado una decisión, no es para mí. De acuerdo. Eh, Silvi, cumple los requisitos, ¿no? Todo el tiempo que estuve con ella tuve la sensación de que solo decía lo que pensaba que yo quería oír. Rosana se quedó en silencio y él se giró a mirarla. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados. Eso es injusto. Es normal que no quisiese meter la pata. Estaba intentando conocerte. Era algo más que eso. Estaba demasiado contenida. Le faltaba espontaneidad. Así que la conversación es importante. Quieres a alguien con quien puedas hablar con facilidad y que se sienta interesada por muchas cuestiones. Eso es. ¿Y Natalia? No hubo chispa. ¿Perdón? Es una mujer agradable, lo admito. Es amable, inteligente y la vida en la corte no le asusta. Pero no me sentía atraído por ella. Pero sí es modelo. Es el rostro de una importante firma de cosméticos. Es muy bella, sí, pero no es para mí. Rosana respiró hondo y volvió a tomar nota. Parecía más seria que nunca. ¿Así que quieres a una mujer aristocrática o acostumbrarte a moverse en ese ambiente? Debe de ser bella, pero de un modo que no eres capaz de describir. Debe sentirse segura, pero no demasiado. Debe poder satisfacerte sexualmente, pero no ser una depredadora. Te gusta que sea competente, que tenga una carrera, pero que le interese en otras cuestiones. Debe de ser capaz de charlar con cualquiera, pero no terminar las frases de los demás. Debe sentirse cómoda en los actos formales, pero no solo en ellos. Debe tener sentido del humor, ser cariñosa, pero sin que su risa sea molesta. Además, le tiene que gustar Dalkour. Debe dominar varias lenguas, tener un pasado impoluto y querer tener hijos. Salim asintió. Excelente, la has descrito muy bien. Rosana se pellizcó el puente de la nariz y cerró los ojos. Respiró hondo y después volvió a escribir. No lo miró. De acuerdo. ¿Y Mariam, la última mala que conociste? Creía que podría estar bien, pero en persona parecía tenerme miedo. Cada vez que le hacía una pregunta le costaba responderme, por si no era la respuesta que yo quería oír. Con todos los respetos, majestad. Eso es normal. Puede llegar a ser intimidante. Te dije que en privado me llamases por mi nombre. Y por cierto, ¿qué es eso de con todos los respetos? Siempre se dice cuando uno no siente ningún respeto. Ella lo fulminó con la mirada, pero hizo un esfuerzo por controlarse y no replicó. Salim se dio cuenta de que él estaba intentando derribar el muro que Rosana había erigido entre ambos. Un muro que le provocaba frustración. Quería más de ella. Si no quieres ocuparte del trabajo, ¿de verdad es un trabajo? ¿Qué quieres decir? ¿Es un juego? ¿Estás seguro de que una mujer alta rubia aristocrática va a cumplir los requisitos? ¿No pensarás, señorita McLean, que una mujer de mediana altura morena australiana me vendría mejor? Ella dio un grito ahogado. Se puso en pie y cerró los puños. Si estás insinuando, no estoy insinuando nada. Solo estaba reflexionando. Yo nunca... No, tú eres el que está saboteando este proceso. Yo solo estoy intentando mantenerlo en el camino correcto. Ese es el problema. Que este proyecto no va en absoluto por el camino correcto. Está descarrilado. Sí, era culpa suya por tener a Rosana allí. Debía haberlo sabido nada más verla llegar a su despacho. Cuando le preguntó qué hacía él allí, desde entonces había estado en tensión, intentando hacerlo correcto, conteniendo una reacción que era tan innegable como inconveniente. Ella levantó la barbilla, movió la cadera hacia un lado y apoyó una mano sobre ella en un movimiento que era pura provocación femenina, imposible de resistir. ¿Está bien? ¿Y por qué piensas que está descarrilado? Dime la verdad, no me hagas perder el tiempo. ¿Por qué? Por esto, por supuesto. Salim dio un paso al frente para colocarse delante de ella, la agarró con una mano por la cintura y apoyó la otra en su nuca. Por un instante se perdió en su mirada brillante y entonces agachó la cabeza y la besó. Capítulo 7 Rosana había sentido la llegada del beso en la electricidad estática que había hecho que se le erizase el vello, en la euforia que había ido creciendo con cada segundo que estaban juntos. ¿Lo había visto venir? Había visto cómo Salim agachaba la cabeza a cámara lenta, como si estuviese retándola a apartarlo. Pero ella no había hecho nada por evitar el beso, no había girado la cabeza, no lo había empujado ni había dicho ni una palabra de protesta. ¿Cómo iba a hacerlo si llevaba meses deseando aquello? En su lugar lo había agarrado por la solapa de la camisa y había observado, conteniendo la respiración cuando aquellos ojos oscuros se acercaban y se había zambullido en su profundidad. Por fin sus labios se habían tocado. A pesar de la energía que tenían en esos momentos, le temblaron ligeramente las piernas. Todo lo que había vuelto a probar era el sabor de su boca. Pero incluso aquella debilidad tuvo una recompensa porque Salim se apretó contra ella, la envolvió con su abrazo haciéndola estallar de felicidad. Le deshizo el moño y enterró los dedos en su pelo. Era como dos amantes que hubiesen estado demasiado tiempo separados. Rosana se apretó contra él, disfrutando de los contornos de su cuerpo y de sus poderosos muslos, de su maravilloso calor. Salim le acarició el cuero cabelludo, le tiró con suavidad el pelo, acercándola más a su cuerpo. Pero mientras ella lo besaba, mientras lo abrazaba, no se sintió débil ni abrumada, se sintió como si estuviese con su media naranja. Salim dejó de besarla y ella estuvo a punto de gritar de la decepción, pero él no se apartó, solo le dio la oportunidad de respirar mientras la besaba en la comisura de los labios, en la mandíbula, justo debajo de la oreja, haciendo que se apretase más contra él, que sentiese un deseo que estaba alcanzando a niveles imposibles. Salim, ¿quieres que pare? No, estaban a punto de hacer algo más importante que un beso, a ambos lo sabían. Yo, no supo qué decirle, intentó recordar todos los motivos por los que no debía hacer aquello, pero su cuerpo estaba demasiado receptivo. Salim respiró hondo y al hacerlo, su pecho rozó a los de ella, que estaban erguidos y sensibles. Rosana tragó saliva. Locura o no, me siento bien, no puedo negarlo, por eso no estaba funcionando nuestra búsqueda, porque solo puedo pensar en ti. Salim, no podemos, trabajo para ti, piensas que te estoy presionando, no, no, esto no es acoso ni mucho menos, pero tengo que hacer mi trabajo, tengo que encontrar, ahora mismo no me importa encontrar una esposa. Dijo él en voz baja y ella se estremeció, solo te quiero a ti, lo que llevo semanas queriendo es a ti. No puedo pensar en ninguna otra mujer, no me puedo concentrar, estoy continuamente luchando por concentrarme, porque cada vez que te veo, incluso cuando no te veo, tengo ganas de hacer cosas que sé que no debería hacer contigo. ¿De verdad? pero hoy, hoy estaba enfadado, quiero disculparme por haber sido tan seco contigo, lo siento, he estado intentando mantener las distancias y no verte a solas, pero eso no cambia nada, no estoy acostumbrado a sentirme incapaz de controlar mis reacciones, por eso no querías verme, aunque no ha servido de nada. Te deseo, Rosana, dijo, pegándose más a ella y su aliento soplándole en la cara, te necesito. Rosana cerró los ojos, ¿Rosana? Yo también te deseo, Salim, no había pretendido decírselo, pero al mirarlo a los ojos se le había escapado la verdad, ella levantó la mano con tal de acariciarle la mandíbula apretada, pero él fue más rápido y la agarró de la muñeca antes de que le diese tiempo a tocarlo, aquí no. Su voz era irreconocible, pero Rosana lo entendió porque ella se sentía igual, necesitaban absoluta privacidad. Atravesaron la habitación y fueron hacia una puerta que había en la otra punta, Salim no parecía tener prisa, pero Rosana tuvo que apresurarse para seguirlo. Al otro lado, había un despacho con estanterías llenas de libros y lo que parecía ser una multimedia al otro. Atravesaron un gimnasio que daba un jardín con una enorme piscina, llegaron a la puerta doble que estaba cerrada y por fin, al abrirla, entraron en el dormitorio. Salim se detuvo a cerrar la puerta detrás de ellos, pero no le soltó la muñeca. Rosana lo deseaba más de lo que recordaba haber deseado a alguien o algo. El ruido de la puerta cerrarse retumbó en la habitación y ella, en vez de mirar a Salim, se fijó en el techo pintado del color del cielo. Estaba tan lujosa esa habitación. Admito que es una exageración, le digo él al oído, pero es la tradición y es muy cómoda. Construyen una nueva para cada nuevo jeque. Lavar y planchar esas sábanas deben de ser una pesadilla. Después de eso, cerró la boca, estaba muy nerviosa y no se atrevía a mirarlo, por si se daba cuenta de lo profundo que era aquel momento para ella o por si cambiaba de opinión. Salim se acercó a ella y la acarició. Confieso que nunca lo había considerado, pero supongo que tienes razón. No he pensado en hacerla colada desde mis días en el servicio militar, cuando tenía que lavar mi ropa. ¿Te lavabas la ropa? Por supuesto, ni siquiera el hijo del jeque recibe un trato especial a la hora de cumplir con su deber. De hecho, estoy seguro de que mi padre pidió que mi servicio militar fuese lo más duro posible. Quería que sus hijos se hiciesen fuertes para poder enfrentarse a futuros retos. ¿Eso te resulta demasiado complicado, Rosana? ¿Has cambiado de opinión? ¿Pareces nerviosa? Estoy nerviosa. Solo había tenido sexo con su ex prometido, pero no quería darle a Salim tanta información. No suelo abrirme fácilmente a los demás. Yo tampoco. No he estado con ninguna mujer desde la noche que te conocí en Escocia. Rosana hizo un gesto de sorpresa. ¡Guau! Aquello la sorprendió. Bésame, Salim. No quiero seguir hablando. Tus deseos son órdenes para mí. Y Rosana dejó de estar nerviosa de repente. Salim la abrazó y la besó con tal determinación que no dejó lugar a ningún tipo de duda. Rosana lo deseaba. No podía desearlo más. El cuerpo de él era atlético y estaba bronceado. El movimiento de sus músculos la hipnotizó. La suave capa de vello en su pecho la invitó a levantar la mano y tocarlo y a Rosana la sorprendió que fuese tan suave. Nunca había visto un hombre tan perfecto. Nunca hubiera pensado que pudiese existir en la vida real. Volvieron a besarse como si llevasen mucho tiempo siendo amantes y Rosana enterró los dedos en el grueso pelo de él. Nunca había tenido un sexo igual. Con Phil no se había sentido así de desesperada. Jamás había pensado que se iba a morir si no se unía a la otra persona pronto. Fue la experiencia más apasionada que había vivido jamás. A él le brillaban los ojos mientras le hacía el amor y ella oyó como Salim gritaba su nombre y dejaba escapar un gemido que casi pareció de dolor y ella se sintió completa maravillosamente. Salim tiró el preservativo a la basura y después metió la cabeza debajo del chorro de agua fría intentando hacer que su cerebro entrase en acción. Se quedó de pie con las manos apoyadas en la encimera del baño con la cabeza agachada pensando nunca le había costado tanto esfuerzo concentrarse no podía dejar de pensar en Rosana tumbada en su cama tentadora seductora e ingenua. Rosana había oído como Salim salió de la cama y el ruido de una puerta al cerrarse suspiró aliviada y maravillada nunca se había sentido igual sin fuerzas como si su cuerpo no pensase en nada y vibrase de placer había estado prometida había tenido una relación de un par de años con Phil sin embargo lo que había compartido con Salim era una experiencia completamente nueva estaba agotada y al mismo tiempo se sentía mejor que nunca ella estaba recogiendo su ropa cuando una mano caliente la agarró de la muñeca no tan rápido Rosana ¿a dónde crees que vas? ella se incorporó despacio con un nudo en la garganta y el corazón a punto de salirse del pecho intentó contener la excitación sabiendo que no podía volver a dejarse llevar se giró hacia él y lo vio todavía más alto guapo e imponente que cuando iba vestido contuvo el impulso de apoyarse en su cuerpo a pesar de que quería volver a sentir su calor e ignorar la duda realidad a la que tenía que enfrentarse me voy a marchar a mi habitación en cuanto termine de encontrar mi ropa claro ¿piensas que te puedes marchar así? ¿sin más? la pregunta hizo que Rosana recordase que su maravilloso amante era un soberano autocrático acostumbrado a tener todo lo que quería ¿también a las mujeres? la idea ensombreció su felicidad Salim le había convencido de que también se había sentido afectado por su encuentro en Escocia que había tenido que luchar contra su atracción pero en realidad Rosana no lo conocía había creído conocer a Phil y se había equivocado con él su historial con los hombres no era precisamente bueno por supuesto que puedo marcharme si es lo que quiero no soy tuya y no estoy aquí para lo que a ti te apetezca si quiero marcharme es mi elección él la miró como si no estuviese de acuerdo pero le soltó a la muñeca y levantó ambas manos como dejando claro que era libre si te marchas dejaremos esto sin resolver tú todavía me deseas Rosana y yo a ti lo que hemos compartido no ha hecho más que aumentar lo que sentimos a Rosana se le aceleró el corazón si te marchas ahora seguiremos teniendo el mismo problema no podemos evitarlo por mucho que queramos ven siéntate conmigo tenemos que hablar se inclinó a recoger su camisa y se la atendió a Rosana que la aceptó de manera brusca ambos se sentaron en la cama esto nos ha sobrepasado a los dos la conexión el deseo y es tan fuerte que parece imparable a Rosana le sorprendió su franqueza yo he intentado resistirme pero mantener las distancias e intentar levantar barreras no ha cambiado nada ni siquiera que haya sido la personificación de la eficiencia y la profesionalidad ha ayudado solo me ha llevado a preguntarme si tú también estabas intentando evitarlo de pronto se dio cuenta de que la estaba tocando fue una caricia ligera en el brazo y me parece que nada de eso va a funcionar ¿no crees? aunque seas eficiente y profesional aunque yo intenté evitarte o tratarte como a una extraña hemos dejado salir al genio de la lámpara y no va a haber manera de hacerlo entrar de nuevo o de fingir que no existe siguió acariciándola hasta llegar a sus manos entonces si no podemos volver a comportarnos como dos extraños ¿qué vamos a hacer? me gusta que no quieras perder el tiempo discutiendo que siempre intentes hacer lo que hay que hacer gracias y a mí me gusta que seas sincero que digas lo que piensas entonces ¿quieres que seas sincero contigo? por supuesto no podemos continuar como estábamos y la situación actual no es sostenible a largo plazo ¿estás de acuerdo? sí a mí solo se me ocurre una solución que seamos amantes durante un tiempo ¿qué cambiaría eso? solo complicaría las cosas tendremos que poner en suspenso tu trabajo no estaría bien que continuases haciéndolo mientras compartamos la cama Rosana lo miró a la cara se alegró de ver que Salim también tenía escrúpulos me gusta que pienses así y no podía hacer esto e intentar buscarte esposa al mismo tiempo no estaría bien que te pidiese eso ya me ha sido muy difícil intentar dar una oportunidad a esas otras mujeres mientras pensaba en ti tendría la sensación de que las estaba engañando a todas gracias Salim yo tampoco sabía qué hacer es un alivio comprobar que tenemos las mismas preocupaciones en ese caso estamos de acuerdo ahora solo necesitamos hacer algo al respecto Rosana se dio cuenta de que a Salim le brillaban los ojos pero no sé cómo va a solucionar eso a nuestro problema tendremos una aventura corta e intensa y acabaremos con esta atracción ¿cómo sabes que será así? porque es lo que ocurre siempre con las aventuras amorosas la pasión la diversión y el placer van disminuyendo hasta que se apagan ¿de verdad? por supuesto seguro que tú tienes la misma experiencia yo no he tenido nunca una aventura pero no eras virgen no pero he tenido una relación estable de hecho pensaba casarme pero ¿quieres decir que solo habías estado con otro hombre antes? ¿qué puedo decir? siempre me ha interesado más buscar a un hombre al que amar que alguien con quien tener una aventura no es ningún delito por supuesto que no de hecho te admiro por ello aunque no sea esa tu experiencia no yo nunca he buscado el amor hasta ahora con sexo sin compromiso tenía suficiente bueno Roxana había querido que fuese sincero y teniendo en cuenta tu experiencia piensas que si tenemos una aventura lo que sentimos acabará apagándose sin duda me alegra saberlo no te veo convencida tienes razón en que tenemos que hacer algo pero al mismo tiempo me ha gustado a mí también pero no te preocupes vamos a pasarlo muy bien antes de que se termine te lo prometo ella respiró hondo e intentó parecer tranquila a pesar de que le ardían las mejillas lo estás haciendo otra vez el que me estás mirando de esa manera como si quisieras que te devorase si por favor pero no lo dijo porque de repente tenía la boca muy seca cuánto tiempo duraría perdón esta aventura cuánto tiempo piensas que duraría yo diría más o menos un mes aunque no tengo mucho tiempo disponible lo que tenemos que hacer es estar juntos día y noche hasta saciarnos no valdrá con buscar una hora aquí y allá de vez en cuando yo sugiero que estemos los dos juntos solos una semana ¿cuándo? en cuanto sea posible hablaré con Taki para que reorganice mi agenda y podamos marcharnos ¿vamos a marcharnos juntos? por supuesto necesitemos tener intimidad para hacer lo que tengo en mente solo una o dos personas en la que tengo absoluta confianza sabrán dónde estamos así podremos proteger tu reputación y evitar que haya habladurías ¿te parece bien? mejor que bien el hecho de que Salim no solo estuviese pensando en la necesidad de saciar su deseo sino también que quisiese protegerla significaba mucho para Rosana ¿y tú piensas que resolveremos nuestro problema? sí en ese caso me parece buena idea lo único complicado iba a ser tener que mantener su imagen profesional hasta entonces estupendo de repente Rosana se sintió incómoda allí sentada calculando cómo tener una aventura lo quería y al mismo tiempo ¿qué esperabas? ¿que te tomas entre sus brazos como si nada importara? ¿que te prometiese un final feliz? se cuestionó para sus adentros no podía hacerse falsas ilusiones aquel era el mundo real tengo que marcharme me pondré mi ropa y él volvió a agarrarle la mano enseguida pero antes tenemos que sellar nuestro trato al fin y al cabo es posible que pasen varios días con sus largas noches hasta que podamos volver a estar a solas Rosana yo pienso que nos merecemos disfrutar un poco ahora ¿no? Salim se acercó a ella apoyó una mano en su hombro y Rosana se tumbó en la cama con su atractivo y duro rostro adelante la idea de marcharse de allí desapareció de su mente en el techo un rayo de luz hizo brillar una constelación y eso le recordó que la situación la desbordaba que estaba jugando con fuego muy peligroso con un hombre poderoso que pertenecía a un mundo que ella no terminaba de entender pero nada de eso le importó mientras Salim le desabrochaba la camisa y se colocaba encima de ella cuando la besó Rosana suspiró y se abrazó a él ¿ya tendría tiempo de preocuparse después? Capítulo 9 ¿Entonces se trata de un cliente difícil? comentó Marian Rosana respondió con una evasiva mientras cambiaba de postura en el senador de su jardín privado el calor y el aroma de las flores la tenían aletargada era el día después de haber pasado la tarde en el dormitorio de Salim y todavía podía notar los efectos en su cuerpo había ido a verlo para pedirle explicaciones pero cuando éste había confesado que no conseguía centrarse en ninguna mujer porque sólo podía pensar en ella había sido complicado seguir enfadada ¿no te parece difícil? tiene claro lo que no quiere pero no sólo está buscando una compañera de vida sino también una reina consorte tiene que ser alguien especial que pueda cumplir con todas sus obligaciones cuanto más conocía a Salim más cuenta se daba de que era importante que escogiese bien y sentía pena por él porque no podía elegir libremente eso es un alivio pensaba que te ibas a sentir abrumada por el trabajo no porque no estuvieses a la altura sino por su dificultad ¿y por qué no me lo advertiste? no quería asustarte en realidad porque era la primera vez que ibas a estar sola yo sólo he trabajado con personas de la realeza en otra ocasión y recuerdo que fue muy complicado no sólo había que complacer al novio sino a toda su familia y a todas las personas influyentes del reino yo estoy segura de que será Salim quien tome la decisión final ¿Salim? ¿lo tuteas? eso es una buena señal Rosana agradeció que su tía no pudiese ver que se había sonrojado pensó en lo que había hecho con él la tarde anterior y tuvo que respirar hondo Salim la había acompañado hasta su habitación por un pasadizo secreto un pasadizo que conducía directamente al dormitorio de él hasta donde solía estar el harén se había sentido horrorizada y nerviosa al mismo tiempo al pensar en ello se había alegrado de poder ir hasta su habitación sin que nadie la viese pero al mismo tiempo había vuelto a darse cuenta de la diferencia de poder que había entre el jeque y sus amantes y ella se había convertido en una más ¿Rose? lo trato de rey sólo en público pero eso no hace que sea más fácil de complacer el jeque Salim debe ser muy cuidadoso con su elección mis fuentes me informan de que el país tuvo muchos problemas cuando falleció su padre y estuvo gobernando su hermano de hecho estuvieron a punto de entrar en guerra con la nación vecina de Nanrat hasta que el rey Nanratí se casó con la prima del jeque Salim no sabía eso bueno es que yo tengo mis fuentes y esas fuentes te han contado que el príncipe Salim está sujeto a mucha presión exacto está intentando remediar el daño que hizo su hermano ese debe ser en parte el motivo por el que necesita una esposa que no se haya visto implicada en ningún escándalo en el pasado también necesita una mujer capaz de comportarse como se espera de ella en un país tradicional en proceso de modernización a ver vuelve a contarme cuáles son sus preferencias para que podamos considerar ampliar el campo de búsqueda Salim quiere hacer un descanso va a tomarse una semana libre y no quiere que le hable de ninguna mujer en ese tiempo y yo había pensado tomarme unos días de vacaciones también para salir del palacio y conocer al país un poco Rosana contuvo la respiración tenía una relación maravillosa con Marian y una parte de ella deseaba contarle la verdad y pedirle consejo no obstante tenía la sensación de saber lo que Marian le iba a aconsejar que se marchase de Dalkour y que se alejase de Salim lo antes posible y por mucho que ella quisiese respetar a su tía no podía hacer eso no mientras sintiese lo que sentía por Salim estupendo un descanso les vendrá bien ahora vamos a repasar tu trabajo a Salim los días desde aquella tarde con Rosana se le estaban haciendo muy largos se estaba obligando a guardar las distancias para mantener en secreto su relación porque a pesar de que su reputación no se iba a ver afectada no quería poner en peligro la de ella así que aquella primera tarde aunque lo que le apetecía era todo lo contrario la había acompañado hasta su habitación y se había marchado y no la había visto desde entonces había sabido que no podría liberar su agenda inmediatamente pero deseaba verla y notó que se le iba acabando la paciencia con el paso de los días y sobre todo de las noches normalmente tenía tanto que hacer que los días se le hacían demasiado cortos antes de convertirse en jeque ya había tenido una agenda muy agitada buscando y desarrollando relaciones internacionales que pudiesen beneficiar a su país de hecho había estado en una de aquellas misiones cuando su padre se había puesto enfermo desde que había asumido el poder no sólo había tenido que desempeñar las funciones que implicaba gobernar un país sino que además había intentado poner remedio a todos los errores cometidos por su hermano Fuad eso significaba que tenía muchas reuniones papelío consultas y eventos públicos y sin embargo aquellos últimos días se le estaban haciendo eternos se preguntó si su padre se habría sentido así alguna vez tenso y distraído por una mujer le costó imaginárselo Selim lo echaba de menos no siempre había estado de acuerdo con él su padre había sido más conservador pero había sido un buen hombre en esos momentos a Selim le habría gustado escuchar sus opiniones miró por la ventana pronto saldría el sol y quería terminar todo el trabajo antes de llevar a Rosana hasta un lugar secreto se le aceleró el pulso sólo de pensarlo por fin iba a poder estar a solas con ella una semana entera con ella no recordaba haber tenido nunca tantas ganas de estar con una mujer intentó no pensar en ella y leyó el documento que tenía delante que debía firmar para poder nombrar a un juez del tribunal supremo lo firmó y lo dejó encima de los demás después movió los hombros que tenía tensos y vio el primer rayo de sol en el horizonte sonrió sí había llegado el momento Rosana se cerró la chaqueta mientras el todoterreno avanzaba por la autopista y agradeció haber sabido de antemano que en el desierto hacía frío de noche ¿tienes frío? le preguntó Salín sin apartar la mirada de la carretera estoy bien supongo que tendré calor en cuanto salga el sol sí aunque en el lugar al que vamos no hace tanto calor como en la ciudad ella asintió y pensó que esperaba que la ropa informal que había metido en la maleta fuese adecuada para la ocasión ¿a quién pretendía engañar? a juzgar por cómo la había mirado Salín mientras se subía al coche lo más probable era que no necesitase mucha ropa el paisaje es increíble las montañas están preciosas con esta luz me alegra que lo pienses el amanecer y el anochecer son mis momentos favoritos en el desierto ¿vienes con frecuencia? hubo un momento de silencio y luego ambos se echaron a reír eso ha sonado muy forzado no sé si quiero saber la respuesta Salín apartó una mano del volante y la apoyó en un momento en sus pantalones vaqueros ¿estás nerviosa? yo también lo estoy ¿tú estás nervioso? ¿por qué? por si cambias de opinión con respecto a esto ¿por qué piensas que estoy conduciendo tan deprisa para llegar cuanto antes? ¿y a dónde vamos exactamente? no parece un camino muy transitado ¿no lo es? casi nadie lo conoce solo las personas que viven por la zona y el equipo de seguridad de la casa real no sale en ningún mapa ¿y a dónde lleva? ahí arriba le señaló siguió con la mirada a la dirección de su dedo y vio al pie de una cordillera en lo alto de un risco sobre un barranco había algo de color rosa claro al acercarse más Rosana distinguió un edificio construido de tal manera que parecía salir de la propia roca ¿qué es? parece demasiado grande para ser una casa es el palacio de la reina en realidad es una casa pero fortificada no te preocupes es muy cómoda la familia real lleva generaciones utilizándola como lugar de descanso conozco a los guardaces de toda la vida son personas muy discretas así que no te preocupes que nadie filtrará a la prensa la noticia de tu presencia no entrarán salvo que se lo pidamos podremos estar completamente solas a Rosana le alegró oírlo eso era lo que ansiaba estará solas con él sin embargo no pudo evitar sentirse nerviosa quería estar con Salim de eso no le cabía duda pero no estaba segura de que eso fuese a calmar el deseo que sentía por él ¿y si se enamoraba? pero si es rosa ¿es porque fue diseñado para una reina? ¿no te parece un lugar lo suficientemente masculino para un rey del desierto? está hecho de granito rosa uno de los materiales más resistentes de la zona es una fortaleza a la que siempre ha venido la familia real a disfrutar media hora más tarde Rosana estaba en el dormitorio más bonito que había visto jamás era una habitación espaciosa pero acogedora y se sintió como si la acabasen de abrazar al entrar en ella las paredes estaban pintadas en tonos claros salvo la que había detrás del cabecero de la cama en la que había un maravilloso mural con un jardín lleno de flores fuentes y mariposas volando los muebles parecían cómodos y había muchos cojines wow es como si hubiese muerto y estuviese en el cielo había accedido a tener una aventura de una semana con Salim este podría haberla llevado a otra ciudad o haber salido del palacio para pasar la semana en un hotel en el extranjero pero la había llevado a un lugar tan romántico que a ella se le había hecho un nudo en la garganta y no podía ni tragar saliva me alegro que te guste oyó la voz de Salim a sus espaldas y se estremeció estaba muy cerca de ella es muy especial hace que uno se sienta bienvenido ¿te apetece tomar un té después del viaje? ¿o desayunar? debes de tener hambre no gracias estoy bien se hizo un silencio y ella se puso tensa mientras esperaba que Salim dijese algo tal vez necesitas descansar hemos madrugado mucho ¿no? estoy bien él siguió sin tocarla ¿por qué? porque te está dando tiempo y espacio porque es un hombre decente que no se ha abalanzado sobre ti en cuanto se han quedado sola pensó y tragó saliva quiero otra cosa ¿el qué? Salim se acercó a ella entonces y Rosana sintió la caricia de su aliento en la oreja que me hagas el amor Capítulo 10 era precisamente lo que había planeado hacer pero las palabras de Rosana le sentaron como un jarro de agua fría le había dicho que le hiciese el amor y por un instante él había estado de acuerdo hasta que se había dado cuenta del sutil matiz él la había llevado allí porque era uno de sus lugares favoritos y porque además estaba cerca de la ciudad así que podría volver a ella si surgía alguna emergencia había dado instrucciones para que preparasen aquel lugar y había disfrutado haciendo planes para agradar a Rosana había pedido que el dormitorio estuviese lleno de rosas porque éstas le recordaban a ella tenía la piel suave como sus pétalos y olía igual de bien también podía ser espinosa pero tenía un corazón dulce e irresistible en esos momentos Salim se dio cuenta de que tal vez Rosana lo había mal interpretado él había planeado una semana de sexo y relax pero la había llevado a un lugar muy romántico y lo que era peor Rosana no tenía por qué saberlo pero aquel no era un lugar al que los jeques hubiesen llevado a sus amantes sino un sitio especial que un rey había transformado para la reina a la que amaba allí sólo se habían alojado reinas y sus familias cómo iba a resistirse a Rosana ya estaba agarrándola por la cintura y apretándola contra él respiró hondo intentando controlarse había hecho todo el camino hasta allí excitado a punto de perder la paciencia inclinó la cabeza le apartó el pelo y le mordisqueó el cuello ella se estremeció y echó la cabeza hacia un lado para ayudarlo a Salim le encantaba su pasión Rosana podía ser resuelta y profesional una gran negociadora pero en los momentos íntimos su sensibilidad era todo lo que él podía desear no obstante dudó antes de llevársela a la cama que estaba cubierta de pétalos de rosa porque aquello no era el inicio de un dulce romance que tendía un final feliz y no quería que Rosana se equivocase necesitaba aclarar la situación pero su intención seguía siendo disfrutar con ella durante la siguiente semana Rosana que estaba de espaldas cambió de postura como invitándolo a continuar y a Salim le ardió la sangre en las venas sonrió de manera tensa y la agarró con más fuerza entonces vio su reflejo en el espejo que había en el cuarto de baño y se le detuvo el corazón vio a Rosana con la cabeza apoyada en su pecho los ojos cerrados y la expresión de felicidad mientras él la acariciaba ella le suplicaba que siguiera y así lo hizo él su encuentro fue demasiado apasionado él había esperado demasiado para volver a ser la suya no estaba acostumbrado a esperar por ninguna mujer sus aventuras en el pasado habían sido mucho menos complicadas la ilusión pasaría en cuanto él también llegase al clímax al final terminaron temblando uno fundido con el otro parecían más bien un solo cuerpo Rosana despertó sonriendo con una sensación de bienestar a la que había empezado a acostumbrarse en los últimos días Salim estaba tumbado a su lado con las piernas entrelazadas con las suyas se había quedado dormido enseguida cosa que no debía haberle sorprendido ya que habían descansado muy poco a lo largo del día ella sonrió todavía más podía contar con los dedos de una mano las horas que habían pasado separados desde que habían llegado allí de hecho si se habían separado había sido solo porque aunque estuviese de vacaciones un jeque nunca podía desconectar del todo sus obligaciones el resto del tiempo se lo había dedicado a ella el sexo con Salim había sido una experiencia completamente nueva nunca había sido tan consciente de su sensualidad más tarde la llevó a la montaña por un pequeño camino para ver el amanecer no habían ido muy lejos pero Rosana había tenido la sensación de estar en otro mundo la había llevado hasta un barranco donde crecían ciclámenes y lirios salvajes y en donde había una alfombra de flores desconocidas para Rosana que se había quedado maravillada ante tanta belleza después sin soltarle la mano Salim le había enseñado el nacimiento de un arroyo que brotaba de la montaña y caía en una profunda poza por encima del valle se habían bañado desnudos y habían hecho el amor había sido mágico Rosana sabía que recordaría aquellos momentos y como se había sentido querida por Salim durante el resto de su vida porque así era como se sentía con él Salim le demostraba de muchas maneras con pequeños detalles todos los días que le importaba cuando le preparaba el té cada mañana a gusto o cuando acortaba los pasos para andar al mismo ritmo que ella con su amabilidad dándole siempre a elegir entre varias opciones como cuando le había preguntado si prefería bañarse en la piscina del palacio o salir a explorar los alrededores en el todoterreno o si quería tener sexo Salim la respetaba cuando necesitaba descansar y no esperaba que ella aceptase sin más sus deseos tal vez aquello fuese solo una aventura pero Rosana no se había sentido en ningún momento menospreciada Salim no era esa clase de hombre ella no estaría allí si lo fuera eso era lo bueno del trauma que había vivido que no iba a permitir que nadie volviese a despreciarla Salim y ella eran iguales a pesar de que perteneciesen a dos clases sociales muy diferentes la sensación era embriagadora maravillosa él le hacía sentirse fuerte y especial había hecho que recuperase la confianza perdida en los dos años anteriores de momento la pasión no se estaba enfriando Rosana frunció el ceño era el cuarto día que pasaban juntos y se sentía todavía más unida a Salim que antes no se aburrían ni estaban perdiendo el interés ¿estás bien Rosa mía? le preguntó todavía adormilado ella sabía que estaba excitado eso bastó para que olvidase sus dudas y se excitase también le gustaba que la llamasen así como si la viese como algo delicado y precioso ella nunca se había imaginado de ese modo y encajaba bien en el ambiente romántico de aquel maravilloso lugar Rosana tenía la sensación de pertenecer a aquel palacio a pesar de saber que no era posible por supuesto solo estaba pensando en levantarme y dejarte descansar ¿solo? su tono era de decepción Salim enterró la mano entre sus muslos como te gusta jugar conmigo Rosana cambió de postura y Rosana notó su excitación tienes que dormir estaba soñando contigo y no me extraña ahora no me pidas que me vuelva a dormir se apartó de ella y Rosana echó de menos su calor pero fue solo para tumbar la boca arriba y él colocarse encima Salim Salim luego él la besó y no la dejó hablar hicieron el amor Salim miró hacia donde estaba tumbada Rosana desnuda debajo del caftán rojo que había insistido en ponerse después del baño de la piscina recorrió su cuerpo con la mirada y pensó que no quería estar en ningún otro lugar por primera vez se le ocurrió preguntarse cómo habría sido si no fuese jeque si no tuviese el peso de todo un país sobre sus hombros y pudiese hacer lo que quisiese estar con quien quisiese apartó aquello inmediatamente de su mente no podía ser háblame de este lugar Salim es muy antiguo pero acogedor al mismo tiempo nadie diría que es una fortaleza ¿qué quieres saber? háblame de la reina para la que se construyó en realidad no se construyó para una reina sino como fortaleza para un clan hace varios siglos los tiempos han cambiado ahora las luchas de poder son solo políticas uno de los jeques de mi país se casó con la hija del jefe del clan de esta región la fortaleza fue parte de la dote wow supongo que era un clan muy poderoso para ceder a una posición tan estratégica lo era para el jeque casarse con ella fue un gran golpe de efecto la ironía es que ella lo rechazó no una vez sino dos oh he oído hablar de ella el jeque hizo construir las tres puertas del palacio para celebrar que por fin había accedido a casarse con él eso dicen ¿tú no lo crees? bueno no soy un romántico pero tienes razón esa es la historia de hecho también dicen que desde entonces todos los jeques de mi país se han casado por amor me encanta todos esos hombres tan duros y poderosos sintiéndose débiles ante una mujer el jeque decidió convertir la fortaleza en un lugar de descanso para él y su esposa y para su familia dicen que fue él quien ordenó que plantasen flores árboles frutales y hierbas medicinales en el jardín desde entonces todas las generaciones han ido introduciendo cambios y más lujos lo único que queda de la fortaleza que fue son los gruesos muros y las almenas me gusta que sea un refugio para la familia real debe de ser especial para ti si llevo viniendo aquí toda la vida entonces desciendes de una saga de románticos nadie lo diría tienes razón aunque yo no desciendo de esa saga no pensé que el título pasaba de padres a hijos así es normalmente al hijo mayor aunque en mi caso el consejo real me antepuso a Fuad decisión que llevó a su hermano a marcharse furioso del palacio montarse en el deportivo más potente y tener un accidente de tráfico que le costó la vida ¿cómo es que no desciendes de la misma línea? hace dos generaciones el jeque tuvo solo una hija pero esta no podía heredar el trono cuando su esposa falleció insistieron en que tenía que volver a casarse para tener un hijo varón que pudiese heredar el trono pero él se negó al final se dio cuenta de que necesitaba un sucesor y se casó con la viuda de su mejor amigo ella ya tenía un hijo varón el jeque adoptó al chico y este se convirtió en su heredero legal era mi padre que el jeque no quisiera volver a casarse después de haber perdido a su esposa también es muy romántico ¿y qué pasó con la hija? la que no podía heredar el trono se casó falleció lo mismo que su marido pero su hija Tara todavía vive en la región se casó con el jeque de Enarrat el país vecino la he visto hace poco tiempo es muy feliz el matrimonio de mis padres fue un matrimonio de conveniencia mi madre era la princesa de un reino vecino a Fuad y a mí nos educaron para que escogiésemos esposa pensando en nuestro país ¿tú no crees en el amor? creo que existe porque hay personas que dicen haberlo sentido en mi familia biológica nadie lo ha conocido ni mi hermano ni yo miró a Rosana fijamente para asegurarse de que entendía el mensaje y añadió así que no creo en el amor no capítulo 11 Rosana levantó la vista del libro que estaba intentando leer no conseguía concentrarse no podía dejar de darle vueltas a lo que Salim le había contado acerca de su familia y de aquel lugar y sobre todo a la mirada de Salim mientras le decía que en su familia no se casaban por amor Rosana había entendido el mensaje Salim iba a escoger una compañera que satisficiese sus necesidades y las de su país no pretendía enamorarse tanto mejor ella tampoco quería semejante complicación y más después de lo ocurrido con Phil más tarde ¿estás segura de que te apetece un paseo por la montaña esta mañana? por supuesto estoy deseando ver los pueblos de las montañas de los que me has hablado salvo que tú prefieras no ir Salim detectó una inflexión extraña en su voz le sorprendió después de haber pasado la última hora en la cama con ella por supuesto no hace falta que lleguemos a los pueblos podemos ir hasta donde tú quieras pensé que tal vez estabas cansada de acuerdo en ese caso vamos a darnos una ducha rápida y a vestirnos bueno si a ti no te apetece puedo ir yo sola Salim volvió a ver en ella una cierta falta de confianza que no era propia de la mujer indomable y fascinante que él conocía él apretó los dientes porque no le gustaba dejar las conversaciones a medias ni le gustaba sentir que había hecho algo mal una hora después tras haber desayunado en la terraza estaban listos para salir Rosana estaba consciente y parecía llena de energía ¿demasiada energía? estaba fingiendo un poco Salim sacudió la cabeza molesto con su propia imaginación rodearon el edificio y pasaron junto a los establos vacíos la próxima vez que fuese se aseguraría de que hubiesen caballos la zona era perfecta para montar y él lo echaba de menos se imaginó montado a caballo con Rosana por las montañas entonces recordó que no volvería allí con ella ¿majestad? Salim se detuvo al ver una figura alta conocida que salía de la última puerta del establo ¿murrat? me alegro de verte el hombre se inclinó ante él y Salim recordó todo lo que había ocurrido desde la última vez que lo había visto incórpórate por favor en otras circunstancias lo habría abrazado pero sabía que murrat se había sentido incómodo porque no estaban solos lo acompaño en el sentimiento majestad su padre era un buen hombre y un jeque excelente gracias murrat espero cumplir las expectativas que tenía puesta en mí seguro que sí majestad estoy seguro me alegro de verte amigo le dijo girándose a Rosana esta es murrat darwish solía ser el guardés del palacio de la reina hasta que se retiró hace unos años lo conozco de toda la vida de hecho era como su abuelo murrat quiero presentarte a la señorita Rosana McLean que ha venido de visita desde Londres observó complacido como se daban la mano y Rosana lo sorprendió saludando a su amigo en su idioma ¿has venido a ver a tu familia? le preguntó después a Lim refiriéndose a su hijo y a su nuera que eran los guardeses en esos momentos voy a aprovechar para verlo sí pero en realidad he venido a verlo a usted majestad señaló con la mano hacia la puerta que había abierta a su lado por favor Salim supo que no merecía la pena decirle que lo tutease porque no iba a hacerlo así que entró oh que bonitos Rosana vio a dos cachorros a la vez que él Salim recordó a los perros que siempre había habido en el palacio habían sido el orgullo y la alegría de su padre para él que de niño había pasado mucho tiempo en los establos habían sido compañeros de juegos el pecho se le encogió al recordar como desde el extranjero se había enterado de que Fuad había hecho vaciar los establos antes de que falleciese su padre tienen buen aspecto son descendientes de los mejores ejemplares de su padre ¿de verdad? ¿conseguiste salvarlos? a algunos he venido para regalarle uno he traído a los dos mejores de la camada a Salim se le hizo un nudo en la garganta gracias Murat es un regalo muy generoso iré a saludar a mi familia mientras se decide el hombre se marchó y Salim se arrodilló delante de los cachorros que corrieron hacia él ¿te gustan los perros? siempre hubo perros y caballos en el palacio ¿a ti también te gustan ¿verdad? éramos cuatro hermanos y siempre había animales en casa al menos un perro y un par de conejos también tuvimos algún hámster incluso un lagarto suena divertido ¿tú nunca tuviste un perro propio? solo una vez pero por poco tiempo cuando tenía cinco años ¿y qué ocurrió? que desapareció lo encontraron en el fondo de un pozo en el jardín un mozo de cuadra dijo que había visto a Fuad tirándolo allí oh qué horrible ¿era cierto? Fuad lo negó pero jamás le permitieron que estuviese solo en los establos ni en los criaderos de perros lo siento supongo que debió ser difícil crecer con un hermano así no teníamos mucha relación cuando mi padre enfermó y Fuad asumió el poder vendió todos los caballos pero los perros ordenó que se deshicieran de ellos que los matasen sí tu amigo Murat es un buen hombre no me extraña que lo aprecies tanto me siento afortunado por tenerlo en mi vida háblame de tu niñez ella le habló de sus hermanos y de cómo habían crecido en un barrio de las afueras de Sydney le habló de cómo jugaban en el jardín y de sus vacaciones en la playa y Salim la escuchó relajado acariciando a los cachorros disfrutando de la conversación ¿y qué hay del hombre con el que ibas a casarte? Phil ya no forma parte de mi vida ¿cómo lo conociste? en el trabajo ¿y estuvieron juntos mucho tiempo? el suficiente como para pensar en casarnos ¿te hizo daño? confiaba en él y me traicionó así que sí me hizo daño ahora soy más cauta no volveré a cometer el mismo error Rosana esbozó una sonrisa forzada y se puso a hablar de los perros de lo difícil que sería elegir uno de los dos y Salim sintió tristeza y pensó que Rosana se merecía más sin embargo él tampoco se lo había dado de repente volvió a sentirse mal la vio acariciando a los cachorros y pensó que siempre que los mirase se acordaría de ella Capítulo 12 Rosana se quedó tumbada sobre el pecho de Salim respirando con dificultad acalorada habían hecho el amor de manera satisfactoria vigorosa y algo más que prefería no analizar lo importante era que tanto esa mañana en los establos como después en el pueblo que habían ido a visitar se había sentido especial porque Salim había compartido muchas cosas con ella porque le había permitido asomarse a su vida privada primero le había presentado a la familia de Murat Salim había complacido al hombre aceptando el cachorro que éste le quería regalar y había comprado el otro a muy buen precio después habían ido al pueblo de Murat donde Rosana había bebido té y había comido dulces elaborados con miel y alimendras todo el mundo la había recibido con una amplia sonrisa me han tratado con mucha amabilidad murmuró contra el pecho de Salim hoy ha sido un día maravilloso les encanta recibir visitas los invitados siempre son bienvenidos parecen muy felices los dalcurríes son duros y resilientes y aman su país han agradecido mucho que les hablaras en su idioma ¿cuándo lo has aprendido? cualquiera diría que hablo con fluidez solo sé saludar y un par de palabras más he tenido tiempo libre por las noches y tu asistente está aquí me ha ayudado en ese momento sonó el teléfono de Salim y Rosana se dio cuenta de que se ponía tenso cuando colgó dejó el teléfono y se quedó un instante con la mirada clavada en la ventana aunque estaba oscuro fuera Salim es una mala noticia ¿verdad? negó con la cabeza no es una buena noticia relativa a unas negociaciones internacionales pero significa que me necesitan ¿cuándo tienes que marcharte? ahora Salim vio la sorpresa de Rosana y tuvo que hacer un esfuerzo para no acercarse a abrazarla y a enterrar el rostro en su pelo quería perderse en su cuerpo caliente y suave y olvidarse del mundo exterior quería ignorar sus obligaciones y el tratado de paz que había sido su prioridad desde que había ascendido al trono quería jurar y tirar el teléfono quería quedarse allí con Rosana ese era el problema que la deseaba tanto como el día que habían llegado o más lo único que había conseguido el tiempo era afianzar su vínculo Dalcour aceptaría su decisión pero su pueblo se merecía una reina que pudiese ayudarlo a conseguir sus objetivos no a la mujer que le hacía sentirse bien que a la importada entiendo y no vas a volver ¿verdad? no me llevará tiempo dúchate mientras yo recojo nuestras cosas Salín frunció el ceño debía alegrarse de que Rosana se lo hubiese tomado tan bien de que estuviese siendo tan práctica en su lugar se sintió furioso con los negociadores por haber hecho su trabajo tan bien con el rey extranjero que había aceptado el tratado con Rosana por no importarle que su tiempo junto se hubiese acabado no se imaginaba llevándola de vuelta a la capital le dolía el estómago solo de pensarlo no te molestes no hace falta que recojas quédate aquí el resto de la semana de vacaciones mandaré un coche a por ti en un par de días voy a darme una ducha y me marcharé dentro de 10 minutos y fue directo al cuarto de baño porque sabía que todavía corría el peligro de flaquear e ir a abrazarla capítulo 13 Rosana llevaba cuatro días de vuelta en la capital cuando se dio cuenta de que algo no iba bien cuando lo había visto marchar aquella noche ya había sabido que había cometido el mayor error de su vida se había enamorado de Salim se había sentido sola y perdida incapaz de trabajar porque Salim no había tenido tiempo para verla desde entonces además no tenía ánimo para buscarle esposas a Salim pero aparte de eso algo iba mal la empleada de palacio que acababa de llevarle la merienda con la que solía charlar amigablemente se había ruborizado y había balbucido cuando Rosana se había dirigido a ella no la había mirado a los ojos y se había marchado casi corriendo de la habitación y esa mañana había ocurrido algo parecido con otra empleada Rosana se preguntó si se había corrido la voz de su aventura con Salim había hablado con Taki y le había preguntado si había hecho algo mal pero este le había respondido que no apretó los labios Taki tenía que saber qué estaba ocurriendo abrió la puerta de la sala de espera que había delante del despacho del jeque y se quedó inmóvil al otro lado de la habitación con una de las secretarias que trabajaban con Taki estaba Sara una de las candidatas a esposa de Salim la sobrina del ministro de economía también estaba allí el ministro entrando en el despacho del jeque con su sobrina con gesto de satisfacción Rosana retrocedió un par de pasos y se apoyó en las baldosas frías de la pared era evidente que Salim había decidido reunirse con Sara sin contárselo a ella Sara era bella y elegante era de la zona y conocía bien Dalkur podía ser una excelente esposa para el jeque ¿se sentiría este atraído por ella? Rosana se llevó una mano al estómago y sintió náuseas angustia sintió celos volvió a su habitación sin saber cómo y se quedó mirando por la ventana hasta que cayó la noche entonces se dio cuenta de que Salim no iba a verla jamás se sintió vacía se dijo que aunque tardase años lo superaría olvidaría a Salim pero antes tenía que terminar un trabajo había firmado un contrato con Marian y no podía permitir que un error una aventura estropease aquello habían invertido mucho tiempo y dinero en aquel proyecto y su éxito era vital para Marian para ello tenía que ver a Salim y cuando lo viese solo tenía que tratarlo como a un extraño no como al hombre que le había roto el corazón se le escapó una carcajada amarga solo de pensarlo disculpe majestad no volverá a ocurrir no hace falta que te disculpes más Taki y deja de llamarme así ya he tenido suficiente por hoy el ministro de economía lo había puesto furioso y Salim había pensado en echarlo de allí nada más verlo pero no lo había hecho porque su sobrina Sara no se merecía que la tratase así porque su tío se hubiese atrevido a presentarse en su despacho aprovechando la ausencia de su asistente tengo que contarle el motivo por el que no estaba en mi despacho añadió Taki siéntate le pidió Salim al ver que su amigo tenía el seño fruncido se trata de la señorita McLean están haciendo correr rumores acerca de ella en la corte dicen que es una delincuente que tanto ella como su ex prometido robaron importantes cantidades de dinero a personas inocentes algunas perdieron los ahorros de toda su vida ¿qué? tonterías Rosana no es ninguna ladrona ¿quién es el responsable de esos rumores? eso es lo que me ha llevado más tiempo he hecho que investiguen el pasado de la señorita McLean y al mismo tiempo he averiguado que la persona que ha ido difundiendo el rumor es el ministro de economía al parecer ella no estuvo implicada en el robo pero su expareja utilizó una cuenta que tenían en común para transferirse los fondos y ella está al corriente de los rumores no estoy seguro quería hablar conmigo esta tarde pero yo estaba demasiado ocupado tenemos que ocuparnos de este tema inmediatamente Rosana estudió su armario necesitaba algo lo suficientemente elegante para la inauguración de la galería de arte y al mismo tiempo llamativo porque se negaba a que Salim siguiese ignorándola sin embargo tampoco quería gastarse el sueldo en ropa solo para enfrentarse a él tomó una camisa roja y unos pantalones palazo blancos que había metido en la maleta en el último momento lo que todavía no sabía era lo que iba a decir cuando lo tuviese delante un evento público no era el lugar ideal pero no tenía elección la inauguración estaba llena de invitados locales y extranjeros vestido de manera elegante pero Rosana no hizo caso a ninguno y se dirigió hacia el patio central donde enseguida pudo ver a Salim que era más alto que la mayoría de los hombres que lo rodeaban hecha un manojo de nervios anduvo en su dirección de repente pensó que no podía hacerlo y decidió desistir pero entonces oyó la voz profunda de Salim decir aquí está ella la señorita McLean majestad ha sido muy oportuna mi amigo estaba precisamente mencionándola Rosana se acercó más y se dio cuenta de que con el jeque estaban Sara y su tío a mí el ministro sentía interés por su relación con su ex prometido y yo iba a ponerle al día de cómo está la situación en la actualidad pero ya que está usted aquí supongo que querrá hacerlo ella se sintió horrorizada respiró hondo y decidió que tenía que contestar estuve prometida pero dejé al hombre con el que iba a casarme porque descubrí que era un ladrón y un estafador ahora está en prisión y no tengo ningún contacto con él el ministro frunció el ceño y no es cierto que a usted también la interrogó la policía le preguntó antes de que a Rosana le diese tiempo a contestar habló Salim la policía jamás pensó que la señorita McLean estuviese involucrada ella fue una víctima también y sugerir lo contrario sería una difamación Rosana contuvo un grito ahogado por supuesto majestad perdóneme le respondió el otro hombre mi única preocupación es que todas las personas que trabajan en palacio sean de confianza tiene razón respondió ella levantando la barbilla yo he aprendido mucho desde entonces he aprendido a no confiar en nadie fácilmente y a no dejarme llevar por mis emociones todo el mundo se quedó en silencio y ella notó calor en la mano Salim se había acercado más a ella y se la había agarrado sintió que el corazón se le aceleraba y aunque no lo miró pensó que aquel gesto era todo lo que necesitaba esa es una habilidad importante me refiero a desconfiar de las personas que se mueven solo por sus propios intereses y no por el bien común Rosana oyó los murmullos a su alrededor y se dio cuenta de que el ministro había palidecido el hombre no tardó en inclinarse ante el jeque y desaparecer llevándose a su sobrina con él y Salim se giró hacia el curador de la galería que estaba cerca de ellos y se dirigió a él como si nada hubiese ocurrido sin soltar la mano de Rosana mientras la presentaba ella tampoco apartó la mano y pasó casi toda la velada sin hablar tal vez amase a aquel hombre pero le resultaba imposible comprenderlo capítulo 15 Salim la mantuvo a su lado durante el resto de la velada llevándola de vuelta a palacio en su propia limoncina ella se sentía cada vez más tensa y quería pedirle explicaciones y al mismo tiempo quería acurrucarse contra su hombro y respirar por fin tranquila quería no, no podía tener lo que quería bajaron de la limusina y Salim la condujo por varios pasillos hasta llegar a un salón Rosana se quedó inmóvil al darse cuenta de que estaba en el salón privado del jeque donde se habían besado por primera vez donde él le había dicho que no podía pensar en ninguna otra mujer Salim no había dicho ni una palabra desde que habían salido de la galería de arte probablemente porque no habían estado a solas en ningún momento pero su silencio ponía a Rosana todavía más nerviosa se acercó a la ventana y una vez junto a esta se giró hacia él ¿vas a explicármelo? él la miró con sorpresa primero te niegas a verme supongo que porque te avergüenzas de lo ocurrido y después me paseas por ahí como si fuese un trofeo para que todo el mundo me mire no me avergüenzo de lo ocurrido y me cuesta creer que no te guste que te miren sobre todo vestida de rojo entonces me vas a dar una explicación ¿piensas que soy yo quien debe darte una explicación? ¿por qué no me contaste lo de tu novio? ex novio y sí que lo hice te conté que me traicionó pero no me explicaste cómo no me contaste los problemas que te causó eso no es asunto de nadie es solo mío solo me hizo daño a mí te equivocas también es asunto mío porque trabajamos codo a codo y estás viviendo en mi palacio tienes razón lo siento no pensé que pudiese afectarte a ti o a tu gestión ¿piensas que me preocupo por mí mismo? vas a romper el contrato ¿verdad? vas a decirme que me marche ¿no? voy a pedirte que te cases conmigo ¿es una broma? no quiero perderte pero puedes rechazarme ¿por qué lo haces? a mí me parece evidente porque te quiero es solo deseo Salim se acercó a ella de una zancada no es solo deseo es mucho más tu felicidad me importa y cuando sufres yo sufro también quiero protegerte y me encanta ver que tienes éxito me he enamorado de ti eso es imposible tú no crees en el amor es cierto no creía pero no hay otra explicación a cómo me siento quiero que seas mía para siempre Rosana no sonrió ni se abrazó a él y Salim prefirió darle espacio es una locura necesitas una esposa que pertenezca a la aristocracia que conozca bien Dalcourt que hable tu idioma y pueda hacerte útil mi amor ¿no te hace feliz que te pida que te cases conmigo? no me lo has pedido él retrocedió bella Rosana ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿quieres ser mía para el resto de nuestros días? te prometo serte fiel apoyarte y amarte siempre aunque tu pueblo no te respete por haber escogido a una esposa como yo pensé que necesitaba una esposa que cumpliese con los requisitos porque no sabía que lo que necesitaba en realidad era una mujer a la que amar mi pueblo aceptará a la mujer que yo escoja porque es valiente y auténtica además de bella y buena y tú eres orgulloso y obstinado pero tienes un buen corazón y no pienso que pueda ser feliz sin ti te amo Salim él no espero más la levanto en volandas lo anunciaré mañana y nos casaremos dentro de un mes ¿un mes? no es tiempo suficiente para organizarlo todo es tiempo más que suficiente teniendo un palacio lleno de empleados para organizarlo además yo no puedo esperar más Rosana le desabrochó el primer botón de la camisa y Salim se echó a reír había encontrado a la mujer de su vida epílogo pareces a una princesa sacada de un cuento de hadas Rosana miró a la prima de Salim Tara a través del espejo de cuerpo entero me siento como tal no me lo puedo creer se giró hacia Tara que pronto sería también su prima y que estaba muy emocionada nunca había visto a Salim así está hecho un manojo de nervios ¿nervios? por supuesto está muy enamorado y es algo nuevo para él pues será mejor que me vaya acostumbrando porque yo espero que tengamos un matrimonio muy largo y feliz me alegra oírlo comentó una voz profunda a sus espaldas Salim esta estaba junto a la puerta era el hombre más guapo del mundo ¿qué estás haciendo aquí? no iba a dejarte ir hasta el altar sola delante de miles de personas y de toda la prensa me tiene a mí ¿recuerdas? intervino su prima lo sé prima pero todo esto es nuevo para Rosana y quería hacérselo lo más fácil posible pero seguro que no es la tradición le dijo esta con preocupación crearemos nuestras propias tradiciones mi amor estás preciosa tú también estás muy guapo Salim separó los labios para decir algo pero entonces se oyó el alboroto de la habitación de al lado ¿qué ocurre? he pensado que no querrías esperar a después de la ceremonia para verlos entonces entraron por la puerta sus padres sus hermanos y sus sobrinos todos la abrazaron y la intentaron tranquilizar hasta que Salim anunció que había llegado el momento de la ceremonia cuando su familia se marchó Salim le tomó la mano y le dio un beso en ella te quiero mucho Rosana lo sé y juntos de la mano avanzaron hacia un prometedor futuro todos los dalcuríes que los vieron juntos aquel día supieron que era cierto se había restaurado la tradición los jeques de dalcur solo se casaban por amor lo sé lo sé lo sé lo sé es lo sé